Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa de más de Hadoken Rojo, el número 37 o 37bis, porque el de la semana pasada se fue básicamente a la mierda por un problema técnico, así que lo sentimos tanto por los oyentes como por el pobre Jorge Cano, que estuvo tres horas con nosotros. Yo creo que después de la turra que le dimos, yo creo que en lugar de pilates se fue directamente al psicólogo, de cabeza. Es probable que lo pirateara él el programa, tío, para que no saliese al final, a modo de venganza. Yo creo que no, porque a ver, si tú ya te sacrificas en algo como esto, yo creo que luego él dices, mira, tío, ya que salga, porque si no es para pegarse un tiro, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, como estáis escuchando, tengo aquí como siempre a Donkey Kong. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, si nos están escuchando ya es una señal, es que esta vez sí ha salido, o sea que ojalá sea así. Vaya tela. Y a ver, Lazarín. ¿Qué tal? ¿Hoy ganamos o palmamos otra vez? Es verdad, pero ¿hoy jugamos otra vez? No, gilipollas, digo por el programa. Ah, vale. Estoy atentísimo, ¿eh? Sí. Hoy habrá sorpresa, habrá sorpresa en las gaunas otra vez. Bueno, bueno. El que no sorprende es nuestro invitado porque repite por tercera vez, ya perdí la cuenta, Don Miguel Ángel o Aureal, que me mola más Aureal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues de momento bien. Si luego falla esto estaré cagándome en todo, pero de momento me reservo. De momento bien. ¿Y tú qué tal? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo, como siempre, un gustazo estar aquí con vosotros. Bueno, bueno. ¿Has afilado los cuchillos? Porque yo creo que vamos a dar unos cuantos palos, ¿eh? También te lo digo. Eso siempre, y los colmillos también. Muy bien, hombre. Pues hombre, antes de nada, vamos con la escaleta, ¿no? Vamos ahí. Ah, no te aquí. Venga. Sí, con los temitas. Y es que, a ver, después de la que estamos jugando, nos vamos a meter de cabeza, vamos a abrir el programa, cómo no, con el último Nintendo Direct. Y bueno, por mi parte, yo aseguro unos cuantos palos. Ya yo lo avanzo. Luego seguiremos con el anuncio de Ratchet & Clank, y también nos vamos a detener a hablar un poquito de Gran Turismo y de Ragnarok. De ahí, cuidado, Donkey Kong. Vamos a pasar a Silent Hill, si es que ves como tenías razón, que según los últimos rumores, bueno, ya no es que haya uno, sino que puede que haya hasta incluso dos en desarrollo. Sí, hombre, y habrá siete, tío, pero no cuando tú lo decías en agosto. En fin, y luego vamos a pasar con el tema del drift de los mandos de todas las consolas, que hay que analizar esto porque, vamos, no ha pasado, no ha pasado nunca, yo no recuerdo algo así. Luego nos detendremos un poquito en analizar las ventas de las consolas, que es algo que nos piden los oyentes de vez en cuando, y vamos a terminar con rumores de Capcom, que hacía también bastante tiempo que no nos metíamos a fondo con eso, ¿no? Y luego el Solomillo, que lo vamos a dedicar a una especie de popurrí de las nuevas franquicias de VR, bueno, luego, y por supuesto, Rankies de por medio, que ya sabéis que me encantan. Pero, antes de nada, vamos con el a qué estamos jugando. A ver, Donkey Kong, para no perder las costumbres. A ver, ¿qué las estábamos? Venga, vamos allá. Pues mira, estás jugando a Persona 5 Strikers, que como ya comentaste tú, es un, a mí me está gustando mucho, tío, es un jugazo que lo ha hecho al revés que Yakuza, ha pasado de los combates por turnos a una acción más directa. Está muy bien, yo creo que todo el mundo que le gusta a la Persona 5, tío, lo tiene que jugar sí o sí. Luego, otra cosa es que evidentemente no es un Persona 6, eso está clarísimo, ¿no? No es un juego con esa profundidad y con tal. Pero yo por lo que juego hasta ahora, los personajes son muy carismáticos, la historia sigue molando y a mí por lo menos me ha enganchado mucho. No es, yo que sé, para hacernos una idea, los juegos estos de musicales que salieron o incluso de lucha y tal, no, es una entrega como Dios manda de la saga. Sí, sí. Y nada, está muy molona. A mí, de hecho, si tuviese más tiempo, no sé con qué lo comentaba de vosotros, me gustaría jugarme al Royal y luego a este seguidos para tenerlo más fresco y tal. Conmigo. Sí, voy un poco apurado, no creo que pueda, pero sí. Y bueno, luego también está jugando ya también de retro a PC Engine, ya lo comenté en el programa este fantasma, pero bueno, que está jugando a R-Type, que es una buena conversión de arcade, que también tuvo buenas reflexiones, lo dijimos en Master System, por ejemplo, en su momento. Sí, en general, en general es un juego más agradecido, sí, de los que mejores juegos ha tenido en general. Y eso que Master System también tenía un juego de Sagaya que era fantástico, tío, que sabía que le ibas a decir. No, no, es que es incluso mejor que R-Type muchas cosas, tío, júgatelo, reflejátelo porque molaba mucho. Y bueno, luego con PC Engine también he jugado a Lost of Thunder, que es un shooter también más original, con un rollo épico que en aquella época pues no estaba tan visto como el tema espacial. Y a Castlevania Rondo Blood, que bueno, tampoco puedo decir mucho de él, que es un clásico. Y aquí tengo a mi lado a la Switch descargando el Ghost and Goblin Resurrection, que estoy deseando a ver si el programa no se va a cinco horas y me puedo mandar a paseo a todos y me voy a jugar con él, que tengo muchas ganas. Qué suerte, macho. A ver si puedo. Muy bien. A ver, yo he de decir que él estaba jugando, pero muy poquito, entonces no voy a hablar de él esta semana, lo haré en la siguiente. A ver, Lazarín, ¿qué se está jugando? Pues voy a hacerlo así un poco rápido porque lógicamente se me ha juntado. Porque Donkey Kong se nos va. El programa fantasma y este. Con lo cual tengo aquí una lista de juegos muy loca. A ver, me acabé el Immortals, por fin. Me ha gustado mucho. Ha sido cincuenta y pico horas de... Bastante guay. O sea, bastante guay. Ha tenido sus bajoncicos, pero ha estado guay. Estuve probando la nueva expansión de Destiny 2. Es un tostón. Hostia, para que lo digas tú, tiene que ser fino el asunto. A ver, no es que sea un tostón, pero o sea... ¿Has dicho que es un tostón? Sí. ¿En qué creamos? Ah, sí. Es un tostón. A tomar por culo. El rollo es que Destiny 2 va reciclando contenido de una forma más o menos disimulada. Pero con esta expansión no han disimulado una mierda. O sea, han sacado ahí dos o tres cosas que ya habíamos visto hace un par de expansiones. Se han quedado tan anchos, tío. Y han metido, creo que esta semana o la semana pasada, han metido una misión nueva que al parecer está muy guay, pero yo no lo voy a averiguar. Porque no me apetece una mierda. Vale, yo tampoco. Ya te lo digo. Así que, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, bueno, eso no lo dudaba. He vuelto a The Cells. Estoy en un nivel que es muy jodido. No avanzo una mierda, no hago nada. O sea, te lo puedes acabar como cinco veces el juego. Sí. Y cada vez que te lo acabas, pues la dificultad aumenta muchísimo. O sea, yo estoy ahora mismo con dos células o algo así, que es como cuando te lo has acabado dos veces. Y soy incapaz de avanzar. O sea, la tercera la va a conseguir su prima porque yo soy incapaz. Eso te va a decir. Hay una alternativa que es dejar de jugar. Aunque no te lo que... Eh, ya. Pero yo soy así, imbécil. Yo cojo el juego y encima un roguelike, ¿sabes? Es que como te matan y entra de lo mismo. Y venga otra vez, y venga otra vez. Y venga otra vez, correcto. Pues sí. En fin, bueno, ya algún día prenderé fuego a la Switch y ya está. ¿Qué más? He vuelto a Division 2 solo para comprobar que el parche de actualización que se había cargado toda la niebla y estas mierdas, ya lo han corregido. Ya funcionaba bien, a 60 frames por segundo. Es bastante guay. A mí me sigue gustando, a mis amigos no. Y como jugar solo es un rollo, no juego ya una mierda esto. En fin, ¿qué más? He estado jugando la beta de Guilty Gear Strife. Hostia. Que puedo afirmar sin temor a equivocarme que es uno de los juegos de lucha más bonitos que se ha hecho jamás. O sea, la gente de Arc System Works se ha cogido un poco la fórmula de Dragon Ball. Se ha creado personajes 3D, pero los ha recubierto ahí de un rollo manga, de anime, con un framerate así parecido al de un anime y tal, pero realmente son 3D. Y es increíble, es espectacular. Es una maravilla. Y además, la sensación al menos de la beta es que es menos confuso y menos loco que los anteriores, que los últimos Guilty Gear. O sea, que se puede jugar un poco sin volverte loco y hacer combos ahí de 87 golpes y esas cosas. No me convences aún. O sea, te quiero decir, yo controlo mucho el tema gráfico y tal, pero Guilty Gear o eres muy bueno y muy friki las dos cosas a la vez. Y tienes mucho tiempo, es decir, encima practicas o date por juego. O estás, efectivamente. A ver, es lo que pasa, que así de primeras la beta y tal parece como muy relajada, que puedes jugar así tranquilo. Pero luego, en cuanto te pillen online 3 o 4 cabrones, te van a poner fino. Eso va a pasar. En fin, venga, voy a terminar, voy a terminar ya. Estuve jugando a la Street Fighter 2 Turbo otra vez en el Capcom Home Arcade este y me dio por descargarme Street Fighter 5. Digo, joder, tan malo no era, ¿no? Voy a descargarme, lo voy a jugar. Qué error. O sea, ya no solo que el juego... Bueno, antes de descargarmelo estuve viendo un trozo de un torneo en Japón que habían hecho. Estuve viendo fácil... Bueno, era un torneo que eran como 6 horas seguidas en YouTube. O sea, es una locura. Y estuve viendo fácil 5 o 6 combates del torneo. Creo que vi saltar 3 veces. Sí, 3 veces en 5 o 6 combates. Y palmó. El que saltaba, palmaba, ¿no? Efectivamente. Es que premia tanto el estar ahí aguantando como un guarrete. Un horror. Y con el Street Fighter 5, eso, me puse a jugar. Y descubrí que cada combate, o sea, no cada round, sino cada personaje al que te enfrentas, justo antes de empezar la partida, pone patrocinado por... Y te salen como 2 o 3 segundos de temporada 5, cómpratela y tiene no sé cuántos trajes, no sé qué. Y era como... Qué horror. En serio, cada combate me vais a vender el pase de temporada. Y me acabé un par de veces el modo arcade por, yo qué sé, por qué sí. Y lo desinstalé y no creo que lo vuelva a instalar nunca más. O sea, qué basura. En fin. Correcto. Yo creo que por eso o no, fuera de coña, le enseñaron la puerta de salida. Es que... Es que... Vamos a ver. Es que incluso ahora, después de que lleva 4 años en el mercado... 4 no sé, pero 3 sí, ¿eh? No sé, 3 o 4 años. Yo soy muy malo para la fecha, llevo un huevo, sí, joder. Que te estén vendiendo extras y añadidos como que el juego no está terminado. O sea, ya no solo eso, que ya se me iba a olvidar decirlo. O sea, tú te metes en la selección de personaje y lógicamente hay extras que tienes que pagar. Pero gente, los extras que tienes que pagar está Gile, está Akuma, como tronco. En Tekken 7 sale Geese Howard o sale no sé qué personaje que se sacan de la manga. Y bueno, sí, y lo tienes que comprar. Pero los personajes principales, tío, están todos desde el principio. O sea, no me jodas que tengo que pagar por jugar con Gile. Eso qué mierda es. O sea, para el timazo. No le des más vueltas. Es que hay que esperar el Street Fighter 6 el año que viene y ya está. Sí, a veces es verdad. A veces es verdad. Pero vamos, que todo mal. O sea, con Street Fighter 5 todo mal. Todo mal, todo mal. Venga, que termino. He recuperado Final Fantasy VII Remake. He vuelto. ¡Hombre! O sea, he vuelto porque lo tenía ahí a medias desde hace mucho tiempo y he decidido que después de acabarme en Immortals, pues me acabaría este. Es que es muy bueno, coño. Es que es muy bueno, tío. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Está muy guay. Pero hay un par de cositas que tengo que decir. Sí, tiene cositas. O sea, me voy a parar en Final Fantasy VII. A ver. Técnicamente, ha envejecido de una forma en un año, prácticamente en menos de un año, de forma dramática. O sea, lo he puesto en Play 5, no tiene ningún tipo de mejora. O sea, siguiendo a 30 frames por segundo, tiene unas texturas que se te saltan las lágrimas de la calidad que tienen de mierda. Algunas. Depende de las zonas. No todas. Eso es. Claro. Pero ese es el rollo. Es como, pero esta puerta tiene 16K y esta pared 7 gigas. O sea, es una cosa muy loca. Sí. Y el otro día me metía con, yo creo que fue en Generación Z80, con José Luis y Marcos y tal, me metía con The Medium y decía que era un juego como con unas mecánicas de juego antiguas. O sea, que estaba viejo. Sí. Y Final Fantasy VII Remake es un poco antiguo también. Pero hay más que comparar con un gitano, pero en fin. Efectivamente. A ver, también es verdad que si coges un juego… Y el sistema de combates es de lo mejor que ha habido en el centro en los últimos años. El sistema de combates está guay. Pero también es verdad que si The Medium fuera Resident Evil Remake o algo de eso, pues tienes el componente de nostalgia y de que conoces a los personajes y tal, y ya con eso tienes bastante. Entonces, Final Fantasy VII Remake está bien, pero bueno, tiene sus cositas. A ver, yo sé que me estoy pasando de… No te la compro, ¿eh? No te compro nada. No te la compro. Bueno, pero las texturas son una mierda y ya está. Y el efecto ese que tiene, que deja ahí la sombra, tú giras la cámara a determinada velocidad y deja como rastro en los gráficos. Ese framerate de mierda. Es como las series de la BBC antigua. Sí, tío. Sí, tío. En fin. Se movía y se dejaba las telas. Sí, sí, iban dejando las telas. Bueno, pues eso, que… A ver, realmente lo que me jode es que no le hayan metido un parche de 60 frames por segundo o de algo en la Play 5. A ver, que me he puesto yo a jugar con él ahora para intentar terminármelo significa que en el momento en el que me lo acabe va a salir un parche para que se juegue mejor. Eso está claro, eso va a ocurrir. Está escuteado por eso y ya está. Sí, efectivamente. Correcto. Y para terminar, he estado jugando a Capcom Arcade Stadium. Sí. He estado jugando a los juegos gratis, porque soy pobre. Y solo he jugado a 1943. Y a Ghosts'n Goblins, efectivamente. Es que hasta el 13 de marzo, que no tengo concierto, pues estoy ahí frugal. En fin. Y 1943, muy bien. Bueno, normal, no sé. Bueno, yo creo que de toda la colección de juegos es el peor. No es de los mejores, no. No. Y Ghosts'n Goblins es tan puto que, o sea, soy incapaz de pasar el segundo nivel y continúo y continúo y no hago nada. No lo consigo. Así que, muy bien, también. Correcto. Yo de pequeño vi a un tío acabárselo dos veces seguidas en la recreativa con un solo crédito. Me lo creo, sí. Te lo juro, muy loco. Y estuve jugando a Super Mario World. Ah, es verdad. Me dio por ahí. Muy bien. Que, a ver, pese a que técnicamente no es una maravilla ni nada, hombre, lo fue en su día, aunque tampoco mucho, me parece acojonante como el sistema de niveles alternativos y de secretitos y tal, ha aguantado el tipo, o sea, te pones a jugarlo ahora y es increíble. A ver, yo incluso meto, aparte de, o sea, estoy de acuerdo contigo y lo compro, pero si incluso te vas un paso más atrás con Super Mario Bros. 3, exactamente igual. Cierto es. Que tiene más mérito, en mi opinión. Sí, es que, además, el salto entre el 3 y el World no es tan grande como creíamos, es verdad. A ver, como creíamos, no, es que nunca lo fue, salvo el sonido. Porque es que el sonido, hostia, se la fue. Y, ojo, y el mando, que también. Efectivamente. Y, como os decía el otro día por WhatsApp, he descubierto que o tenía mucho tiempo y era bastante, como que era resiliente, ¿no? Aguantaba ahí, venga, y otra vez juego otra vez al mismo nivel y otra vez al mismo nivel cuando era pequeño. O soy imbécil ya. O sea, con la edad me he vuelto gilipollas y tengo las manos que no me entero de nada porque soy muy malo. O sea, no recogaba tan difícil el juego. Pero eso te iba a decir, es que no lo es, salvo el Special World. El Special World, sí, va, pero el otro no. Me lo he acabado, ¿eh? O sea, me lo he acabado, me he cargado al Bowser este. O sea, que los 96 mundos ni de coña, ¿no? Los haré. Lo malo... Eso no es acabarse el juego y lo sabes, pero bueno, sigue. Lo haré, pero hay una cosa, hay un factor muy chungo que he descubierto con... Esto me lo juega en la Nintendo Switch, en el Super NES online este. Y he descubierto sin querer que si dejas ZL y ZR a la vez pulsados, te permite ir hacia atrás varios segundos. Ah, sí. Con lo cual, ha habido algún nivel que me ha matado la típica tortuga que de repente se cae el caparazón y te lo comes. Sí. Pues le das y rebollenas un par de segundos y sigues así hasta que... Para que te sientas... A un nivel me lo se ha acabado a lo guarro, a lo super guarro. Para que te sientas mejor. Sí. Yo eso lo he hecho en el Capcom Arcade Stadium una y otra y otra y otra vez. También te lo digo, ¿eh? Perfecto. Bueno, me siento mejor, pero tengo la sensación de que me he terminado Super Mario World, ya digo, sin secretos ni nada, llegar hasta el este, prácticamente lo básico, pero me siento sucio. O sea, no... No te sientes... Sí, estoy... No, no me lo he acabado con todas las de la ley. Vale, vale. Ha sido regular. Pero lo entiendo, ¿eh? También te digo que los de Capcom, los juegos de Capcom, Poteco... Sí, que también lo traen. No, no, claro. Hago sango sin rebobinar. Es que eso es un castigo divino. Yo creo que ya estaría. Sí, bueno, el de Nioh 2 no he dicho nada, pero bueno, también estoy con él. No lo digas, no lo digas, que ya da igual. Bueno, déjame decir el nivel en el que estoy, que me hace ilusión. Vale. Después de tantas horas de juego, por lo menos déjame vacilar de que estoy como en nivel 312 o algo así. Muy bien. Después 180 horas de juego, y que es prácticamente idéntico al de Play 4. O sea, a mí porque me lo han regalado por mi cumpleaños, pero si no, no merece la pena. Bueno, pues me la suda... Hasta aquí mi análisis. Muy bien, me la suda todo. Las horas, el nivel y tal. A ver, Aureal, ¿a qué le has estado dando últimamente? Pues vamos allá. Me acabé Immortals, que bueno, ya la habéis comentado aquí a menudo. Y la presión juega real. Me jugué también el DLC. Sí te ha gustado, ¿eh? Para ser un DLC está bastante bien. Es en realidad una colección de más puzzles. Sobre todo de puzzles para cada uno de los dioses. Y tiene bastante chicha. Bueno, me la suda, pero sí. Pero básicamente yo creo que los puzzles son lo peor del juego. O sea, quiero decir, no los puzzles, las cámaras de... ¿Cómo era esto? Las cámaras de Zarathustra, este, ¿cómo se llama? Bueno, eso. Las cámaras del Tártaro. Eso es. El Tártaro, correcto, sí. Sé que empezaba por T, pero no me acuerdo del nombre. Pues eso. A mí los puzzles, joder, hay algunos que sí que son más jodidillos, pero nunca te dejan tirado. O sea, te invitan a que insistas un poquito y... Sí, eso está guay. Yo creo que es de los pocos juegos que tienen puzzles así que he aguantado y he dicho, no, esto no es tan difícil. Porque hay otros que he tirado el juego a la mierda. Pero este es sencillito, hombre. Este es para tonticos, como yo. Bueno, qué bien. A ver, sigue, Miguel Ángel. He estado con Zombies Army 4, Dead War. Qué maravilla. A mí es una saga que me gusta mucho. Es maravilloso. De hecho, me gusta más que la saga principal de Sniper Elite. Tampoco hay que correr mucho, ¿eh? Sí, pero es que estás más desprejuiciada, más festivalera. Más de... Más de andar por casa, sí. Más de andar por casa. Muy divertido, hombre. Y que te tengan que enfrentarte a batallones de zombies, pues... Que sí, que hay zombies y te molan. Sí, lo hemos pillado. Oye, ¿el Strange Brigade no has jugado? No, no, no. No lo he mencionado, pero he estado jugando esta semana también. Lo que te estás perdiendo. Y tú también, Donkey Kong. Cuidado. Oye, Strange Brigade es muy divertido. Incluso jugando solo es divertido, pero ya jugando en cooperativo es una maravilla. Ya es la hostia, correcto. Sí. A ver qué... Yo con este lo estoy disfrutando mucho. Y además que es el más pulido de la saga, que tampoco es decir mucho. Sí. Pero está bastante currado. Y estoy con Hitman 3. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? Me está gustando mucho. O sea... Veo lo que comentasteis. El nivel de detalle que han puesto en los niveles. Todas las posibilidades que te ofrece. Está... O sea, eso tiene un curro increíble. A nivel de guía, de... Este personaje se va al baño, si lo envenenas, pero tiene solo dos minutos. Y si no avisa a otro... Eso es un currazo. Me chirría que esté tan... Tan cuidado ese nivel de detalle. Sí. De los comportamientos, de las reacciones y todo. Y que luego tú... Esté hablando, yo qué sé, con... Con un pavo, con el pelo largo, y te pongas tú el disfraz y dices... Ah, eres tú. Ah, bueno, vale, no pasa nada. Venga. Acabo de hablar contigo con otro disfraz, pero... Vale, venga. Sí. Eso me... Sí, es un poco así. Correcto. No me casa que esté tan... Tan cuidado lo otro y este tipo de cositas. O sea, se fijan incluso en detalles como... Que evidentemente, si no que has a una mujer no te puedes poner su ropa. Pero que luego... Puedas disfrazarte de cualquiera y nadie diga... Bueno, sí. Salvo a algunos personajes. Pero eso es porque se disfraza muy bien, tío. No lo sabes. No, no, sí, sí, sí. El tío es una máquina. En fin. Pero vamos. ¿Y retro nada o qué? Retro ya sabes que no me da la vida. Joder, macho. Qué gentuza, tío. Sí. Bueno, bueno. También es cierto que Hitman 3 da para bastante. Si le dedicas, si le juegas bien, da para... Te come horas y eso... Buf. Pero la de Dios es Cristo, eh. Qué pena no tenerlas. Además es un juego que lo necesita, tío. O lo juegas bien o no lo juegas. Sí. Es que te oliga, claro. Sí. Es que hay demasiadas opciones. O sea, hay muchas opciones que molan. Que es la... Por cierto, Miguel Ángel. Tú has notado mucha diferencia entre el 3 en cuanto a desarrollo. Gráficamente, por supuesto. Pero en cuanto a desarrollo, con respecto al 1 y al 2, ¿No te parece más orgánico, más... Como que está mejor hilado todo o no? Sí. Sí que es verdad que... Por ejemplo, en el 2 recuerdo que la historia estaba un poquito... Un poco abandonada. Aquí sí que es verdad que está todo más cohesionado. Y a nivel jugable, pues... Te diría que también. Yo creo que es que han refinado muchísimo la fórmula. O sea, cosas como el nivel del asesinato, Que es la... Una traslación de la película de puñales por la espalda. Es tal cual. Eso es una cosa que daría para un juego en sí mismo. Y que te deja, vamos, boquiabierto. Pues sí. Sí. Muy bien, hombre. Bueno, pues ahora mi turno. No te preocupes, Donkey Kong, que voy a resumir. No, no, no. Como Lázaro, ¿no? En un 3-4 de hora te lo has apañado. No, resumido. Lázaro ha resumido. Y yo también voy a resumir. De hecho, voy a quitar cositas un poquito de mierda y ya está. A ver. Capcom Stadium. Arquete Stadium, mejor dicho. Los 32 juegos. Lo siento por ti, Lázaro. Ya he jugado a prácticamente todos. Y yo sigo flipando con... Lo primero, lo he dicho mil veces. Final Fight, 1989. Me parece impresionante el salto que dio ese juego. Pero bueno, lo sabemos todos. Street Fighter 2 me parece algo increíble también en su día. Pero, en este caso, quiero resaltar que muy pocas veces se hacen los shooters de Capcom. Me parece acojonante. O sea, el Pro Gear, que no le conoce ni Dios, además. Me parece un, digamos, un juego real escandaloso y gráficamente es impresionante. O sea, se me lleva encima, yo creo que del, no sé, el 90% de los juegos de su época. Es increíble. O sea, me parece acojonante. De hecho, yo creo que aquellos que se hagan con este, pues eso, con la colección esta, yo creo que muchos se lo van a comprar por Strider, por Capitan Comando, por los conocidos, ¿no? Pero yo creo que los que le den una oportunidad a los shooters, yo creo que se me van a llevar una sorpresa bastante grande. A ver, siguiendo con lo... Bueno, esto era actual, pero retro. Voy a seguir por lo retro. Lo dije en el programa Fantasma, pero bueno, lo recupero. Parodius, le di al Parodius este al Nonsense Fantasy, que me parece increíble. O sea, en todo en general. Y de hecho, he estado, no sé si lo... Bueno, da igual. He estado jugando a más juegos de Konami, específicamente para escuchar su banda sonora. Y todas las bandas sonoras de Konami son buenísimas en Super Nintendo, pero sí son acojonantes. Es increíble. O sea, es una pena. Que la viste y que la ve. Efectivamente. Pero todas, ¿eh? O sea, desde los juegos más... A ver, ni voy a decir peregrinos. Yo creo que no tiene juegos peregrinos. Tiene menos conocidos. O sea, tipo Pop and Twin Bees y cosas así. Es que la banda sonora, cada una en su estilo, sigue siendo... Son buenísimas. Que siempre se te viene a la cabeza el Super Castlevania IV y ese tipo de cosas. Los juegos más desconocidos de Konami son buenísimos en todo en general y particularmente en cuanto a bandas sonoras. O sea, me parece acojonante. A ver, luego ya, en lo moderno. Creo que en el programa anterior dije, pero como no salió pues lo tal, que estaba jugando a Super Mario 3D World. Eso es, a Super Mario 3D World y Bowser's Fury. Pero, a ver, a Super Mario 3D World, aparte de 3D World, estaba jugando con mi sobrino. Porque jugamos a Wii U y ahora estamos jugando a Switch porque a él le mola mucho a mí también. Me sigue pareciendo, pues uno de los mejores juegos cooperativos que han aparecido local. Aunque en este caso se puede jugar online, pero yo creo que es más agradecido cuando lo local. De los últimos 10 años, me parece de lo mejor que ha aparecido en los últimos 10 años. Y me sigue pareciendo un juego con un contenido increíble y un montón de mecánicas nuevas que han copiado y han fusilado. Pero vamos, un montón de juegos actuales. Eso por un lado. Pero en cuanto a lo de Bowser's Fury, os dije que me estaba racionando el tema. Si intentáis jugar tres cuartos de hora, una hora al día, pues me lo he pasado por el forro y ya no le he aguantado. O sea, me parece buenísimo. O sea, me parece realmente buena la... Es como una especie de... ¿Cómo decirlo? De juego independiente. No es tan bueno como el Odyssey, pero es un juego de ese mismo estilo. O sea, plataforma, o sea, puedes jugar en cooperativo. ¿Pero se juega como el CD World o se juega como el Odyssey? No, no, no. Se juega como Odyssey, pero sin... O sea, es como un juego... Es un Mario 3D. Pero no tienes a Capi. Te digo que es un Odyssey, pero sin Capi, sin ese tipo de cosas. Bastante más cortito, lógicamente. Pero Dades sí, ¿eh? Y está bastante bien. Y lo que le han metido de Bowser, la idea esa, mola, ¿eh? Yo creo que si hubiera durado más, se te podría hacer un poquito coñacín que aparezca y tal. Pero con la duración que tiene, me parece una idea que mola, la verdad. O sea, está mentirada. Es que daba por hecho desde el principio que era como un par de niveles extra del 3D World. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es totalmente independiente y, joder, está muy bien, ¿eh? Mola bastante. Siguiendo con juegos que molan mucho, Little Nightmares 2. Es un juego que a mí me... Es un tipo de juego que a mí siempre me ha gustado mucho. O sea, las aventuras con puzles de ese mismo estilo. A ver, salvando la distancia, pero tipo Limbo, tipo Inside, siempre me han gustado. Me mola que duren poco. Me mola, a ver, me mola que sean oscuros, pero yo voy a decir que la estética me parece un poco... A ver, que está hecho así a drede, pero da un poquito de asco. Sobre todo los personajes, los rivales dan, de verdad, producen un poco de rechazo. Pero vamos, me parece un juego... Se supone que tiene que ser así, Sergio. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero, joder, es que no me gusta del todo la estética. La estética de niveles, sí, pero de los enemigos, no tanto. Me dan un poquito de asquito. Pero, vamos, me parece un juegazo buenísimo que yo creo que, desgraciadamente, va a pasar desapercibido y es una pena. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal la música que la ponen por las nubes? A ver, a mí, lo he escuchado. A mí me parece que está muy bien ambientado en general. No me parece que sea la rehostia, la banda sonora, pero porque tampoco es un juego que te lo pida tanto. Pero está muy bien. O sea, está muy, muy, muy bien. La verdad, parece... Te diría que es un triple A en ese sentido dentro de lo que se puede. Es como, a ver, la banda sonora de Resident Evil, pues está muy bien, pero tampoco se te vienen a la cabeza como si fueran la megahostia porque no te da el estilo de juego. No sé si me explico. O sea, está muy bien para lo que es y ya está, pero no te da para lucirte. A ver, terminando. Juegos... Este te va a encantar, Lazarín. Mail Moul. ¿Te suena? Mail Moul. No, no me suena nada. Vale, ya empezamos. Efectivamente, correcto. Pero no te suena porque me lo acabo de inventar. Correcto. Pues es un juego de plataformas protagonizados por un topo, que es el típico de plataformas 3D de toda la vida. Pues eso, muy, muy básico. Que se supone que la gracia que tiene es que el topo va por... Pues eso, como es un topo por debajo de la tierra. Y ya está. O sea, tú sabes por dónde va porque va levantando tierrecita, pero en realidad dices... Suena fascinante, ¿eh? ¿A que sí? No, no, no está mal. Oye, pero me parece súper original. No, pues no lo es. Tiene ser original. Lo que pasa es que, joder, salir es un poco... También es cierto que sale para Switch y para el resto de formatos, pero hostias. Es un poco... Oye, se me ocurre. Que si eres desarrollador indie, pues coincidir con Super Mario 3D World, pues a lo mejor no es lo que más te conviene. Yo creo. Es un poco... Es una inconveniencia. Yo a veces no entiendo estas cosas, pero oye, entretenido, pero evidentemente no le va a jugar ni Dios estando a Mario ahí, lógicamente, ¿no? Y luego termino con otro que se llama Cathedral, que es un juego metroidvania de 8 bits, tipo... A ver, ¿cómo decirlo? Tipo juegos de NES, pero con la inercia normal. Es decir, tiene un control bastante más agradecido. O sea, no es tan durito y demás, aunque la estética sí, el control es bastante más agradecido. Es bastante más limitado. A ver, es como si fuera un metroidvania lite. O sea, relajadito. Pero bueno, más o menos disfrutable. Está bastante bien. Me parece que el diseño de niveles no es el mejor del mundo, pero bueno, teniendo en cuenta que es un juego indie... Es un poco como el Bloodstained de este 8-bit que sacaron antes de la versión completa. Es de ese estilo, pero más cutre. Así de claro te lo digo. No es tan... Bueno, tampoco es que fuera un festival de calidad y de cositas el otro. Ojo, más cutre en lo visual, pero está bien. Es un juego disfrutable. A menos en mi opinión, pero que no pasa de ahí. Para que Quique, que ya se ha levantado, para que no lo sepa, como no le ven dos veces ya, y acabo de empezar, para que aguante un poquito más con nosotros, vamos a saco ya con la actualidad, ¿no? Y vamos con... Eso es, con lo que dio de sí. Sí, sí, para la salud ya, desde luego. Escuchaste la primera vez de partidante, la segunda ya, tío. Sí, hombre, que sí, coño. Mejora, mejora. ¡Ja, ja, ja! Correcto. Pues oye, vamos con el Nintendo Direct, que hacía... Joder, ¿cuánto había pasado? ¿Un año? Una cosa así que no emitían un Nintendo Direct real, no mini. O sea, Direct 50 minutos, por ahí, ¿no? Algo así, sí, sí, yo creo que fácil un año, por ahí. Vale, pues vamos a ir... A ver, juego por juego, de los que merecen la pena, que no son tantos. Que no son muchos, ¿no? Vamos a... Yo creo que lo podría resumir, ¿eh? A ver, es mi opinión. Sí, a ver, te digo. Hacemos un top, ¿no? Como nos ha gustado. No, no porque el top sería por lo ultra bajo, ¿eh? O sea, es que es un poquito... Fue muy decepcionante. A ver. Ojo, yo he leído de todo. Hay gente que está en... Sí, sí, yo he leído. Yo he leído a gente que estaba bastante ebria cuando lo vio, porque todo les pareció bien. Muchos fans de Splatoon y de Mario Golf. Tío, pero... Joder. Con un tío con la gente con la que he hablado... Son las dos únicas cosas que me gustaron, tío. Claro. Madre mía. En fin, vamos por partes. Más allá de los... A ver, de Smash Bros. paso, porque a mí ya me da pereza que anuncien personajes 2x3, que me parece muy bien, pero paso. A mí me da pereza desde que salió Nintendo 64, ese juego. Muy bien. A ver, luego se quisieron marcar, yo creo, un tanto con Fall Guys, pero es que Fall Guys, yo creo que de un tiempo a esta parte ha caído un poquito. Y además que llega en verano o una cosa así. Sí, yo quisiera... Puede tener una segunda juventud de Switch porque le pega bastante. Sí, pero en verano, es que llega en verano, no sé si va a aguantar. Da igual, el usuario de Switch es totalmente... Sí. O sea, es una sorpresa. Es atemporal, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, creo haber leído... Ahora hablaremos de Skyward Sword, pero creo haber leído que ha sido el Zelda más reservado de la historia, o algo así, en el menor tiempo... No sé, algo así, como... Da igual, o sea, tú le vendes una mierda y la reservan. Me van a dar hostias por lo que voy a decir luego, pero bueno, me lo reservo para cuando llegue. Da igual, que me den a mí unas cuantas. También, ¿no? Yo te quito un par de hostias de esas que te voy a dar, que me las den a mí. Vale, vale. A ver, me voy a detener, pero porque me llamó la atención que además bastante pronto enseñaron el Famicom Detective Club, que son, a ver, aventuras conversacionales clásicas de NES, que a ver, a mí me pueden gustar. Yo supongo que a ti, Donkey Kong, también te molarán bastante, pero me pillaron un poco descolocado, ¿no? O sea, que sí, que salen en mayo y tal, pero no sé. ¿Cómo lo visteis vosotros, tú, Donkey Kong? Pues igual que tú, tío. A mí, personalmente, sí me gustan, pero me parece que, no sé, un poco a estas alturas, tío, de la película y tal, yo creo que de un Nintendo Direct debería esperar otra cosa, y más con todo el tiempo que llevaban. Yo no sé, tío, ¿qué querés que te diga? Yo creo que, yo lo que he leído, no sé qué leéis vosotros, pero lo que he leído la gente, hombre, esperaba una saga un poquito más, lo que hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Nintendo se da por nombres y por series, que a lo mejor no tienes que sacar un juego en plan triple A, pero sí puedes sacar juegos molones y hay muchas sagas muy olvidadas, y esto, bueno, pues bien, bien, pero no es lo que uno espera. Vale, vale. Nada más que añadir, supongo, ¿no? Aurealo y Lázaro. A ver, no, es que por la gente que leía y todo eso, todos estaban esperando alguna revelación así potente, y yendo al detalle, había mucho interés por algo de Bayonetta 3. Sí, bueno, eso, el resumen general ya para luego, porque telita marinera. Lo del Famicom este era como dos Visual Novel ultra genéricas, por primera vez en Occidente, y era como, pues es una Visual Novel de mierda, como cualquiera de las 800.000 que hay en Japón. O sea, a mí qué me importa. Yo pienso que el problema no es que salga eso, que está guay incluso para nosotros, para Sergio, para mí, sino que la uncia como el que está sacando algo. Como, oye, eso está muy bien, sácalo, pero no me lo vendas aquí como que estás haciendo. Que es un poco el resumen que haremos luego de, para mí, lo que ha sido el evento. Eso es. Te venden cosas que sí, que está muy bien, pero me parece que me está poniendo algo, y es como, pues me quedo como estaba. Sí, bueno, luego vamos. A ver, luego vamos a pasar un poco de puntillas por Samurai Warriors 5, que a mí ya sabéis que este tipo de juegos me mola, pero bueno, tampoco es que sea la de Dios. El 5 no es que sea la quinta de entrega, van a ser los frames por segundo a los que se va a mover. Se pone menos 5 FPS. Es que en Switch da terror ese tipo de juegos. Sí, cuando se juntan más de 4 enemigos, empieza ahí a bufar la consola, y en este juego que se juntan 80, pues ya ves que risa. Porque más no. A ver, Leyendo of Mana, bien, ¿no? 24 de junio para Switch, sí, ¿no? Pero vamos, un poco de lo mismo, ¿no? Sí, sí, y Funifá. Sí, ¿no? A ver, ya. Monster Hunter Rise, vamos a hablar un poquito de este, que no es que sea ninguna sorpresa porque se anunció hace mil años, pero para mí, yo probé la beta, no sé si la habéis probado vosotros, y independientemente de que te mole o no te mole Monster Hunter, que ya sabéis que yo le cogí un poco de... Tiene muy buena pinta, o sea, no sé cómo lo veis. Además, incluso técnicamente, no está... A ver, teniendo en cuenta cómo está el patio... Sí, técnicamente, la verdad es que para lo que es Switch tenía muy buena pinta, eso es verdad. Sí, ¿no? A ti te mola... A ti, Lazaro, Monster Hunter World sí, y el resto no, ¿no? El resto me parece un poco tedio. Y Monster Hunter World le dedicamos, entre tres personas, le dedicamos como 60 horas o algo así. Está mal, ¿eh? Entre 40 y 60. O sea, jugamos bastante y llegó un momento que nos saturamos. O sea, quedamos en una casa para jugar los tres, encendimos el juego y el tedio ese de... Que no va siempre junto, sino que uno tiene que empezar la misión y salirse de nuevo al menú, entonces luego los otros se pueden unir, no sé qué. Porque nos pasó eso en una misión y lo quitamos inmediatamente y pusimos el juego. Hasta luego, ¿no? Sí, no hemos podido jugar. Claro, tío, era como... Tío, nos hemos juntado para divertirnos y era como... No, espera, me salgo al menú y ahora ya puedes entrar y... Dijimos, mira, a tomar... Yo es una serie que no he podido nunca con ella, tío. O sea, lo he intentado muchas veces en los tiempos de PSP y quería que me gustara, de esos juegos que quieres que te gusten y lo intentas, y lo empiezas una vez, y lo empiezas otra, pero nunca más ya va a enganchar, tío. A mí me saturó, analicé tantos que me saturó. ¿Y tú, Miguel Ángel? ¿Te mola o no te mola? Yo los clásicos estos de... Cuando sacaban PSP y PS2 no conectaba con ellos. El World sí que me gustó bastante más. Lo vi un poquito más... Pasado hasta los tiempos de ahora. Y este sí que me ha llamado, de las presentaciones, de lo que más me ha llamado la atención, la verdad. Lo vi, sobre todo a nivel técnico, lo vi muy solvente. Lo cual dice poco de elementos. Sí, yo pienso bastante igual, la verdad. Pero bueno, a ver. Lázaro, tío. Mario Golf Super Rush, tío. Mario Golf. ¿De verdad qué te parece una cosa de locos esto? A ver, no, de locos no. Pero yo soy muy fan de los Everybody's Golf, de Camelot y estas cosas. Y esto, a ver, es el juego de portátil, por excelencia. Es guay. Para jugar en una portátil es perfecto. Es lo que esperabas, ¿no? El Mario que esperabas ver del direct, ¿no? Correcto. Pues yo creo que fue lo mejor. Y lo del modo ese de salir corriendo por la bola y hacer el siguiente golpe. Y eso me pareció bastante original. A mí me dio bastante vergüenza ajena. Pero bueno, estaba por correr yo también. Bueno, a mí me dio más vergüenza los combates esos de Smash Bros con los personajes que eran de Xenoblade. Es que no tengo ni idea de dónde había salido esa gente. Imagínate. Muy bien. En fin, a ti el golf este, Quique, como yo, ¿no? Que sí, pero que no, ¿no? No, yo soy muy fan de Everybody's Golf, ya lo sabes. No voy a decir por qué. Pero en este caso me llama menos la atención que al azar de reconocerlo, tío. Que no me quedo como estaba. Y a ti, Miguel Ángel, te la bufa, ¿no? A mí sí, directamente. No es para nada mi género. Está bien que haya puesto ahí esas palabras en tu boca y te hayas confirmado. No, efectivamente. Sin paños calientes. Que me conoce ya, vamos. Sí, efectivamente. A ver, entramos ya en materia y yo voy a soltar un palo ya de primeras. No More Heroes 3. Yo, me confieso, muy, muy seguidor de esta saga. Me encanta. Te pega, te pega, tío. Me encanta incluso la banda. De hecho, hasta tienes una ira al protagonista, ¿verdad? Sí, te portas las gafas, tío. Hostia, si me das el sable ya lo flipas, tío. En fin, que me gusta mucho. Y yo vi esto y me quedé como diciendo, hostias, qué mala pinta tiene esto, ¿eh? Yo no sé si lo refrendáis o no, pero me empieza a asustar. O sea, me empieza a asustar. Técnicamente era todo más vacío que he visto en mi vida. No, ese era el uno. Pero este va a la saga. Era un horror, ¿eh? O sea, a mí nunca me han atraído, ¿eh? A mí la saga esta del Travis Touchdown este. A mí era un poco demasiado, tío. Pero este tío lo veía y era como... O sea, te lo presentan como... No More Heroes 3. Y lo ves y dices... Uff. ¿Qué está pasando ahí? Claro, estás ahí como con el subidón y lo ves y... Uff. Para abajo. No sé, no sé. No, no. No compras maneras. No sé, no, no. Es que, tío, además a estas alturas No More Heroes 3 es como... Yo creo que en su momento... A mí tampoco, yo estoy con Lázaro, no es una saga que nunca me haya llegado mucho. Pero tío, en su momento, yo que sé, eran originales, tenían cierta gracia y tal. Sí, sí. Pero ahora, tío, a estas alturas, como... Bueno, pues vale. A mí me mola mucho y sale en agosto. Con lo cual ya, si han elegido esas fechas, porque debe ser un poco morralla. Esa es la opinión que yo tengo. Miguel Ángel, ¿te has cortado lo vivo o tú compras aquí? Sorpresa, sorpresa en la gauna. A mí sí me llamó la atención. No sé si era por lo que había visto antes. No sé si... Porque había visto antes el juego ese que era de cartas en el cielo o algo así. El Nioh, no sé qué. Madre mía. Una basura. A ver, me estoy saltando unos cuantos juegos, lógicamente, porque había algunas... Claro, sí. Pero qué cojones es esta basura. Vale, vale. Bien. Te lo agradecemos, sí. Pero tenéis razón en que yendo un poquito a fijarte a nivel técnico... ¡Buf! Sí que se veía un poquito anticuadote, la verdad, pero... Hostia, ha sido muy suave. Tenía la pinta horrible, tío. Anticuadote. Anticuadote. Pero puedo hacer un chiste. Yo soy más suave. Hostia. Pero... Eso está permiso para hacer... Madre mía, tiene que ser horroroso. A ver, dale. No, que a mí la saga Nomor Hero me la suda Goichi. ¿Eh? Ese es para intelectuales, ¿eh? Sí, claro. Ese hay que... Sergio, la próxima vez que viene a permiso, di no. Vale. Los oyentes lo agradecerán. Lo entenderé, lo entenderé y... Es como la droga. Cuando es odino. Pero así... En fin. Madre mía. Pues, no sé. A mí me gustaría comprar, pero a mí me da... Pero que no. Ah, bueno, espera. Me voy a detener en este porque... Cuidado. Me hizo mucha gracia. DC Superhero Girls. En Switch, el 4 de junio. Me pareció una de las peores ponzoñas que he visto en un directo, un evento de estos mediante streaming en la vida. No sé cómo lo veis vosotros. Me dio... Me causó ya... No sé cómo decirlo. Estupor. ¿Qué quieres que te digamos, tío? Yo lo tengo reservado ya. Hubo un cortocircuito tan grande que soy incapaz de recordar ni de cómo era. O sea... Yo creo que lo va a petar. Quizás no arrasen ventas, pero creo que va a funcionar muy bien, pero por la licencia. Porque tiene muchísimo tirón entre chavales y las niñas y eso. O sea... Oye, Miguel Ángel, espera. La bebida esa que te has tomado antes... ¿De dónde dices qué era? La de... Después para evitarlo a toda cosa. Ponía Caduca en 2003, pero bueno. Oye, tenemos que conseguir que Día nos patrocine Caduca en Rojo porque es nuestro combustible. Bebida el diablo. Hay que joder, sí. Es una maravilla. Sí, totalmente. Pero yo lo digo en serio, que es una licencia que tiene mucho... Que por eso te digo que me estoy preocupado porque lo estoy diciendo en serio. Si fuera de coña, pues dirá, pues qué gracioso. Pero es que lo estás diciendo convencido. Y digo, este tío, ¿qué le pasa, tío? No, no. A ver, que es compatible con que el juego sea una bosta. Convencido, convencido no ha estado. Que ha dicho... Igual en ventas no funciona mucho. Y la crítica va a ser muy mala. Pero por lo demás el juego va a ir bien. No, yo creo que no. Al contrario, yo creo que sí que va a tener un pequeño nicho de ventas. Pero al margen de la calidad del juego. Simplemente por el tirón que tienen los personajes estados entre las niñas. Ahora que decís lo del nicho de ventas y tal. ¿Nos da la sensación de que es más fácil vender ese juego, por ejemplo, que un Metroid en Switch ahora mismo? Pues sí. Sí, pero una cosa no quita la otra, no me jodas. No, no, pero que sí que sí. Pero te quiero decir que es que se han creado una consola con un catálogo para un determinado tipo de jugador. Y los hardcore están ahí desahuciados, tío. Ni Metroid y Violeta ni nada porque no van a vender una mierda. A eso iba a ir yo luego. Es un problema eso, sí. Porque ha pasado de ser una consola bastante, bueno, bastante. A ver, no te iba a decir hardcore, pero al principio las ventas, ojo. Sí, hombre. Que lo compramos. Sí, pero también era una consola que era difícil de conseguir porque sacaron pocas unidades. Entonces, bueno. Se hicieron ahí el mercado ahí como muy especializado. Y luego ya cuando había consolas, hay consolas para todos. Eso es, ya. No, pero a ver, pero una cosa no debería quitar a la otra, tío. Nosotros cuando éramos pequeños había mil juegos basura basados en películas y basados en series y en dibujos animados y tal. Y luego había jugazos. Una cosa, o sea, pueden sacar estas cosas y luego debería de haber otro tipo de títulos, tío. Sí, sí. Títulos como Mitopia. Otra pedazo de ponzoña que yo jamás he entendido. O sea, tipo Animal Crossing y demás. Que yo entiendo que está muy bien, pero es que a mí me la resbala de una manera tremenda. ¿Cómo se llamaba el de 3DS aquel que venía incluido en la consola, tío? No me acuerdo, tío. Sí, pero no era realmente como el Mitopia, pero bueno. Sí, a mí me gustaba que ibas avanzando con la gente que te conectabas por el tren y eso. Hasta que me robaron la consola y perdí todo el progreso. Perdiste la consola, el tren, lo perdiste todo, tío. La vida. Sí. La partida de Earthbound, tío. Lo tengo que empezar otra vez. Joder, no sé, a ti te mola eso. Mi garaje, el caca también, supongo, ¿no? No, esto les han dicho, tenéis que sacar un Animal Crossing anual, pero que no, que no tenemos. Venga, esto mismo, Mitopia, Miver. Hay que rascar, rasca el fondo del barril. Hay que vender esto. Muñequito, muñequito, disfrazito, que te da muchos disfrazitos. Es muy importante esto. Entre Nintendo con los disfraces y lo de Fortnite con los bailes, estamos jodidos. Estamos jodidos. Carnaval todo el año, sí, sí. Carnaval. Madre mía. Sí, y yo que creía que era el único que odiaba los carnavales, macho. No me gustan una mierda. Bueno, en fin, que me voy. A ver, algo... Después el de Río de Janeiro, pasa que tira, pero... Sí, ya, pero no por los... Bueno, da igual. A ver, Project Triangle Strategy este. Que bastante bien. Lo que pasa es que me parece ultra freaky. Sale el año que viene de Square Enix. Un rol táctico. Pero, no sé. A mí me pareció, lo digo así de claro, el mejor juego que presentaron de manera en lo personal. Y casi de lo mejor, tío. Bueno, en lo personal, con diferencia, ¿eh? Pero bueno, no sé cómo lo veis. Lo cual es un poco así, ¿eh? Ahí te mola. Sí, ¿no? A mí me mola, pero... He tenido ahí una especie de Javi ahí con el Octopath Traveler. Es que, claro. Otro intento, otro intento de Square ahí, de poner ahí... Ahora ya más descarado. Es como, mira, es un Final Fantasy Tactics, pero con otros personajes. Yo lo he pensado, pero saca un Final Fantasy Tactics. Yo no sé por qué no van por ahí. Sinceramente, lo he pensado mil veces. Para mí el Final Fantasy Tactics me parece de los mejores Final Fantasy que se han hecho nunca. Sí. Pero está como abandonado. Nadie se acuerda del juego. Pero, ¿por qué no le pone Final Fantasy? Pero bueno, también, sí. Para mí, sí. Lo digo de verdad. Pero bueno, no sé. Te puedes hacer el Saga, el Romantic Saga 2 este, el Saga Frontier o no sé qué, pudiendo hacer una versión del Tactics con todo lo del, ¿cómo se llamaba? El World of the Lions, ¿no? El que era el más completito de todos, el de Game Boy Advance. Sí. Qué bueno. Que yo tampoco le voy a echar pestes al juego porque tiene muy buena pinta. Sí, sí, sí. Yo insisto que tiene muy buena pinta. Y la demo está muy bien. No sé si la habéis jugado y tal, pero está muy, muy bien en general. Yo la descargué y la di a empezar. Me agobié un poco y no he vuelto a ponerla. Joder, Lázaro, tío. Ya la jugaré. Sí, es que a ver. Una cosa es por otra, tío. Yo lo empecé ahí, mucha letra. El miedo, el miedo, ¿por qué es el miedo? En los puntes, ¿por qué eres el retrasado mental? No, no, no. La letra, porque no sabes. Puto en alfabeto, tío, de verdad, qué asco, tío. Al mismo tiempo, este y el Capcom Marca de Stadium, y era después de la presentación, que era como la una de la mañana o algo así, y dije, mira, no me voy a poner a leer ahora que me voy a quedar frito. Y me puse a jugar en 1943. Y jugué un minuto y me fui a dormir, ¿sabes? Pero bueno, lo tengo pendiente, tengo pendiente el Octopath, Tactics, Handel, Klander, no sé qué. Vale. A ti, Donkey Kong, sí, ¿no? Este sí. Sí, sí, a mí me llamó, fue de lo que más me llamó, tío. Sí. Tiene muy buena pinta. Miguel Ángel, compras, ¿no? A mí fue el que más me gustó. Ahí estamos, estamos ahí unidos. Tiene música de, me he enterado, tiene música de Akira Senju, que es un pavo que ha hecho cosas muy chulas, de bandas sonoras, o sea, que mejor que mejor. Sí, sí, para mí es de lo mejor, con mucha diferencia. A ver, de ahí pasamos a, pues, una pedazo de mierda, pero como os pone Star Wars, pues hay que mencionarlo, Star Wars Hunters, que ya empezamos, una basura de shooter en tercera persona, free to play. Lazarín, este es tu rollo, tío. Mira, yo paso ya, tío. O sea, yo paso ya de Battle Royale y de mierda. O sea, lo único más, un poquito diferente y que han sacado es Extraction All Stars y ya no juego. Y mira que me gustaba, ¿eh? El único jugador que había en España. Sí, tío. O sea, he jugado cuatro días seguidos y he dicho, bueno, ya otro día juego y seguramente no vuelva a jugar nunca más en toda mi vida. Lo está petando el de Extraction All Basura también, ¿eh? Sí, y bueno, me dio por mirar el otro día en la PlayStation Store que hay como un apartado que pone juegos gratuitos. Hay una cantidad de ponzoña, como dices tú, de Battle Royale de mierda. Sin ningún tipo de carisma. O sea, cero originalidad. O sea, es que les prendería fuego al estudio de desarrollo, tío, con sus juegos de mierda. Pero, tío, es que no entiendo. O sea, ¿de dónde saca el dinero esa gente? O sea, que luego haya gente que hace un indie de puta madre, que no lo compre ni Dios porque no lo conoce a nadie, y esta gente está viviendo de vender trajes de colores y bailes, tío, porque los Battle Royale es lo que hay, me parece un... Es acojonante. Ya que es tátilo, coño, que te estás tal. Fortnite, Chun-Li y Ryu ahí bailando. Chun-Li y Ryu... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Espero que Yoshinori Ono se esté retorciendo en su casa. Porque muerto no está. Pero, tío, o sea, ya está. Lo último, lo siguiente ya de Fortnite va a ser Fortnite el Fari. Porque, o sea, es que no queda nada más ya que sacan el Fortnite. Sí, sí, torrente y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y se jode ya. ¿En qué licencia nos podemos mear ahora? A ver qué podemos coger. Algo que sea muy querido por los Fari. Es que nos mandó, nos mandó Castaño el otro día, un vídeo por WhatsApp de Ryu haciendo el Gangnam Style, el baile este en Fortnite. Bueno. A mí me gustaría algo en el ojo. Con una metralleta también. A mí me gustaría borrarlo de mi memoria. O sea, es lo peor que he visto en el último año, yo creo. Pero bueno, como estuve jugando al Street Fighter V, que Ryu también es asqueroso en ese juego, del aspecto que tiene, del juego en general. Pero Ryu está muy bien hecho, es precioso comparado con Ken. Esa cara de mierda que le han hecho, o sea, solo hay algo que supera la cara de mierda de Ken de Street Fighter V y son las caras de la Avengers. Cualquiera de ellas. O sea, ¿qué mierda es esa, tío? O sea, yo jugaba contra Ken y decía, ¿pero qué mierda es esta? ¿Por qué no me han arreglado esto? O sea, ¿desde cuándo tiene esta cara de mierda Ken? ¿Qué es esto, tío? Está indignado, ¿eh? Madre mía, no sé por qué saca el tema Street Fighter, se nos ha vuelto loco ya, macho. Pero tú imagínate que Nintendo saca un Mario nuevo y Mario tiene la cara de mierda, tío. Imagínate Mario, sale con el bigote al revés o torcido, tío, yo qué sé, con un ojo más alto que otro. Y dices, coño, este no es Mario, ¿esto qué ha pasado aquí? Pues Ken sale, que parece que le han metido un puñetazo en la cara un minuto antes de sacarle ahí la foto, tío. O sea, es horroroso, tío. Bueno, ya. Ya te has quedado justo, ¿no? Muy bien, Lázaro. Joder, la hostia. A ver, a ver, este le menciono porque para mí tiene, no sé, tiene gracia, pero no sé si va a ser bueno o malo o regular porque no sé muy bien ni de qué va. El World Saints Club, que llega el 28 de mayo, que es una cosa muy rara nipona, en el que puedes seguir ahí recorriendo Japón de un lado a otro. Que, por cierto, por eso me gusta, lógicamente. Y no sé mucho más. Donkey Kong, ¿tú has averiguado algo más? Es que ese es el tema. Nada, tío. A ver, a mí sí me llamó la atención por lo que tú dices, por la ambientación, por el rollo ese japonés. Pues por lo menos hace que desperte tu interés, pero luego habrá que ver cómo se juega y en qué consiste, tío. Correcto. Aureal, ni puta idea, ¿no? A mí no me llamó nada la atención, la verdad. Yo lo he borrado de la memoria, igual que el del Super Hero Girls este. Es que no lo recuerdo. Parpadeé largo en ese momento o algo porque no lo recuerdo. En fin, a ver, algo decente. Ninja Gaiden Collection, que es Ninja Gaiden Sigma 1 y 2 y 3, que por cierto, evidentemente, este no es exclusivo como otros tantos, no es exclusivo de Switch. Y evidentemente en Switch, yo creo que de nosotros cuatro le vamos a jugar ninguno. Pero bueno, que está bien que saquen estas cosas, ¿no? Está bien, está bien. Bien, ¿no, Lazarín? Sí, lo que pasa que técnicamente por el pequeño vídeo que se veía, creo que en PlayStation Vita se movía mejor, ¿eh? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Al menos lo que se vio se movía peor que Vita, ¿eh? Ahí lo dejo. En el recuerdo yo en Vita le me parecía un juego agarral. Sí, sí, era muy bueno, era muy bueno. Muy bueno, ¿eh? No sé. Aureal. Sí, ¿no? Yo hago a tope, a tope. Es una cosa que me flipa y... Pero a poder ser en otra consola, ¿no? Supongo. Sí, eso es por descontado. Es ese tema, sí. Sí, ¿no? Quique, igual, ¿no? Estamos en la ley. Igual, tío. Para qué vamos a mentir, ¿no? Si a estas alturas de la vida... Y a ver. The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Que sale el 16 de julio de este año. Yo lo digo así de claro. Y por cierto, que vas a poder jugar con los Joy-Con ahí, con la basura imitando el Wiimote, el Nunchuck y toda esa mierda que es una pedazo de ponzoña y tal. Y yo me mojo. Para mí es de los Zelda, me lo acabé y tal, de los Zelda que menos me han gustado de siempre. Y yo sé que me van a caer hostias porque yo he hablado con gente que me ha dicho que era de lo mejor que había en cuanto a diseños de mazmorras, era una pasada. A mí me parecía un coñazo de... Pero a ver, dentro de que es un Zelda, vamos, para mí se me ocurren... Bueno, prácticamente todos los Zelda me parece que son mejores que este. Y ya está. Lo digo así de claro. Lazarín, ¿apoyas, no apoyas? O sea, puedes hacer con versiones o remasters o remakes de cualquier juego de Nintendo que te va a apetecer más jugar que esto. O sea, no sé, tío. Es lo que decía antes. Es el Zelda que han reservado un mayor número de unidades en el menor tiempo o algo así. Es que lamentable, tío. Lo digo así de claro. Madre mía, tío. Es que no... No es que WinWaker HD me parecía una cosa gloriosa. Ya lo era el original y este tal. Es que a mí este... O sea, es que no me gustó nada ni tan siquiera la estética. Me parece un poco innecesario, ¿no? A estas alturas, además. O sea, a mí no me pareció tan malo, tío. Yo lo jugué en Wii en su momento y lo disfruté. O sea, no es de las mejores celdas ni por asomo. Pero a estas alturas, tío, sacarlo es ya aprovechar un poco ya la licencia más de la cuenta, tío. No hace falta, no es necesario. Yo creo que... Sí, que gráficamente parece un emulador ahí. Que han subido la resolución y se ven esas texturas, tío. Esos poligonazos ahí cuadrados. No sé, las caras, tío. Con el catálogo que tiene Nintendo. Madre mía. Esto evidentemente es por conmemorar que debe ser que no llegan al aniversario de Zelda. Pero, joder, macho, no sé. Yo creo que esto lo hablamos, no sé si en uno de los programas o así aparte. Y decía, tío, un A Link to the Past remaster y remake, que va a ser la hostia. Toma. Y me he comido una mierda como un piano de grande, ¿eh? Yo apostaba por Miniscap. Y me han dado esto. Cuidado. Joder, tú irabas más fino todavía, tío. Ya ves. Nada, da un poco la sensación de ley del mínimo esfuerzo. Sí. Total. A ver, Miguel Ángel, ¿qué te pareció este y el original? A mí me gustó mucho el anuncio que hizo a Unumad, ¿eh? Hostia, eso fue lo mejor, tío. A ver, la sartén, un poquito de aceite y esto. Venga, vuelta y vuelta. En cuanto asomó la cabeza, estábamos conectados por Discord, Sergio, Castaño y yo. Y asomó la cabeza que dijo, y dijo, sabemos que estáis esperando. Y yo dije, pero no tenemos una puta mierda y no vamos a enseñar nada. Y exactamente eso es lo que dijo, tío. Correcto. Qué maravilla. Qué maravilla, tío. Y aquí, evidentemente, no hace falta ser muy listo para, ya, yo creo que estamos todos de acuerdo, Breath of the Wild 2 este año, ni de coña. No. Ojalá, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que ni de coña, ¿no? Debido a... Para nada. Para nada, ¿no? Aureal, ni de coña, ¿no? No, 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 no. Ya te tienen con este por lo menos un añito más para que te tengas con él y ya si acaso ya habrá alguna noticia entonces. Antes no. Triste, pero cierto. Sí. Yo lo digo, yo me... Este me lo acabé en su día. O sea, evidentemente es un Zelda, es un buen juego, pero vamos, no sé. Yo no compro absolutamente nada, no me hizo mucha gracia. Igual que el Twilight Princess, pues tampoco, pues de ese estilo. Y acabamos con Splatoon 3, que yo lo digo así de claro, es una saga que me la abufa. Y ya está. Eso es lo que tengo que decir. Oye, a mí me gustó mucho el 2. Le di como 100 horas o algo así online. Lo pasé bien hasta que el stick derecho del Switch empezó a fallar y dejé de jugar automáticamente, lógicamente. Pues eso fue una señal de Dios, tío. Sí, seguramente. Fue una señal de que los sticks de Nintendo son una puta mierda. Esa es la señal. Te has dejado en el tintero el juego ese de Balón Prisionero, tío. Sí, me lo he dejado. Y ese y otro cuantos más. No, pero a mí el de Balón Prisionero me atrae igual que el de Extraction of the Stars. Lo jugaré ahí un par de días y luego no volveré a jugar en la vida. Es que el Balón Prisionero es una cosa que lo peta mucho en Japón, de todas formas. Es como un jugador que aquí no era todo igual, pero allí como… En mi barrio de pequeño lo petaba muchísimo. ¿En tu barrio jugaba Balón Prisionero, tío? ¿En serio? Yo al fútbol no daba una pata a un balón. Yo me caía de culo. Pero Balón Prisionero era una máquina. Esquivaba los balones ahí. Claro, porque jugabas tú solo, imagino. Y ganabas siempre. No, porque eres un enano y te tumbabas como para darte. Como de antes. Sí, sí. Como de antes revolcaba. Bueno, bueno, bueno. Hacía unas cabriolas. Ahí las cabriolas. Era como dar una chapa. Pues igual. No te jodé. Por eso te molaba. En fin. Miguel Ángel, ¿algo que decir de Splatoon o de…? No sé ni cómo se llama el juego de Balón Prisionero este de mierda o nada, ¿no? No, no. También te has dejado la mierda esta de zombie. Este es que lo han sacado. Que ni le han subido la resolución. Que sale en los trailers y se ve como si te echases aceite en los ojos. Pero a mí lo que me parece acojonante es como, vale, tenemos una Switch, tenemos una consola en la que podemos hacer un remake de lo que sea. Es como, a ver, ¿cuáles son los peores juegos que hemos hecho jamás? Pues en los tops de zombies, en no sé qué. O sea, tío, tienen tanto para elegir y hacen remakes de mierdas. O sea, el tío que elige los indies de un euro y de dos euros de la eShop es el que elige quién hace, o sea, de qué se hacen los remakes, ¿no? Sí. Porque es que, o sea, lo de Switch es de coña. Pero, mira, y lo más triste de todo es que hay que dar la razón a Nintendo. O sea, yo no había leído eso de que era el Zelda, el Skyward, este HD, más reservado, tal y cual. Sí, sí, sí. Es que le tienes que dar la razón. A ver, si de mí dependiera, ya lo sabéis. La conclusión que se saca de todo esto, o una de ellas, de las muchas que ahora vamos a sacar, es que, uno, a Nintendo ya se la suda los, los, la gente como yo. O sea, los que llevamos toda la vida jugando a sus juegos, se la suda. O sea, porque, porque si no sacaría, antes de hacer esto, sacas el, lo he dicho mil veces, F0, GX, lo sacas tal cual, es que no tienes que hacer nada, le sube la resolución y ya está, y es un juego agarral. Pero como va a vender una mierda, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos, lo saben ellos, lo saben ellos y dices, pues, antes que hacer esto, ¿qué va a vender más? Un mitopia, mitopia de mierda, vamos, la muerte con mitopia, un no sé qué, tengo que sacar a Mario, pues un Mario Golf, que a ver, que a mí me entretene y tal, pero a ver, es un juego para acompañar un gran juego. O sea, es la sensación que yo tengo. Splatoon ha arrasado, pues vamos a sacar Splatoon 3, que tiene una pinta muy similar al 2, que ya tenía una pinta muy similar al 1. Sí, 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 o sea, tiene pinta exactamente igual, o sea, tiene pinta exactamente igual. Pero vamos, ¿qué diferencia hay entre Destiny y Destiny 2? Es el mismo rollo, ya está. No sé, a mí me da un poco de cosa. Da penilla, sí. Da penilla, ¿no? El resumen, a ver, resumen más o menos general. Aureal, ¿qué te pareció? Bueno, pues es que es justo lo que has dicho tú, no son juegos para gente como nosotros, son... Ese es el tema, sí. Están enfocados a un público que sabe qué le va a responder, y el ejemplo es el que comentaba antes de DC Superhero Girls. Es una licencia que a nosotros no nos dice nada, pero saben que va a tener un target, un público objetivo, que le va a molar, que le van a poner unas mecánicas sencillitas, le van a meter muchas cosas de cámbiate de disfraz, manda emoticonos y cosas así. Y saben que van a tener unas ventas aseguradas, menos o más, pero saben que les va a funcionar y aplicando un esfuerzo mínimo también. Pues esa es la tónica de todos los juegos, casi todos los que anunciaron. Yo creo que se puede resumir así. Me lleno, muchas cosas así, y ir a lo fácil en muchos aspectos. Eso sí, correcto. Donkey Kong, ¿pienes así igual, no? Sí, yo suscribo lo que ha dicho y me quedaría con esas palabras que ha comentado. Esfuerzo mínimo, pero a todos los niveles, tío. ¿Lazarín? Yo tengo que decir que hoy, por azares del destino, he visto un vídeo con reacciones de youtubers, que es algo que me da un poco por saco porque no me importa nada. Qué horror. Pero era el vídeo de presentación de Breath of the Wild. Y esa sensación, ese vídeo, ese tráiler, tío, con un juego como ese, que salió como dos meses después. O sea, que es que nadie lo había visto y de repente enseñaron el juego a Racco y a los dos meses estaba en la calle. O sea, Nintendo, desde ese momento, no ha vuelto a hacer nada parecido. O sea, no ha vuelto a ofrecer una sensación ahí de estar esperando algo o de sorpresa. Y es que al paso que va no lo va a hacer, tío. Y un directo como el del otro día, pues... No, además sí parece, ya no es una cuestión del COVID y todo eso que entendemos que ha afectado a todas las compañías y demás. Es que está cayendo un poco en la autocomplacencia. Es lo que decís, como esto me funciona, pues tampoco me voy a esforzar para algo que no... ¿Para qué? Si el Metroid, pues estará cuando esté, pero si eso, si... O un F-Zero o lo que sea, ¿para qué? Si con esto me funciona y no tengo que gastar recursos aquí. O sea, al final es lo que hemos hablado muchas veces. Es que si Nintendo está vendiendo más que todas las demás juntas, le da igual. Siguen haciendo lo mismo que más da. ¿Para qué se van a esforzar? Que en la excusita del COVID, si siguen vendiendo consolas como churros y juegos como churros, pues ya está. Yo por ofrecer algo diferente, a mí la excusa del COVID ya no me vale por el tema... No, no, claro. Es decir, tú vas a hacer el remaster del Skyward Sword HD, perfecto. ¿Por qué? Porque es un Zelda, te va muy bien tal y cual. Está claro que lo haces pues porque para sacar pasta, por no hablar de las mitopias, que son juegos que cuestan cuatro pesetas. Les cuestan cuatro pesetas a esta gente y ya está. En lugar de hacer remakes de juegos que nos pueden molar más, ¿no? Lo que pasa es que eso por un lado y luego por otro, que es una cosa que no sé si os habéis dado cuenta. Es cierto que a la hora de comentar los juegos y demás me he dejado alguno por el camino, como el Bravely Default 2, más que nada porque ahí hay una demo, sale ya el juego. Es decir, tampoco hemos hablado de él y demás, pero es que a mí una cosa que no entiendo muy bien de este Direct es que mezclaron, por un lado, lo ultra mega casual, por así decirlo, el mainstream a lo bestia, es decir, Fall Guys, toda la detalla esta de basura que salió y demás. Con de repente juegos muy nuestros, como el del Famicom, este, no sé qué, correcto, también es cierto que no es de Nintendo, pero va a distribuir Nintendo, que es el Octopath este, el Project Triangle Strategy, que vaya nombre, evidentemente es provisional, pero vaya nombre de mierda, por cierto, hablando de todo un poco, Bravely Default 2, es decir, que o una de dos, o se van a No More Hero 3, es decir, se van o al meganicho ultra pequeño que nos gustan a cuatro gatos, pero cuatro gatos y del mismo género además, más o menos, es decir, RPG, estrategia muy de ese palo, o directamente te vas al mainstream, y no hay como que no hay grises, no hay grises. A todo lo contrario, no hay grises, no, es van a lo que van y luego te sueltan ahí algunas cosillas, como para decir, no, si llegamos a todo, a todos nosotros, al gusto que tenemos, no, es esto lo que esperamos, pero ellos todos sueltan ahí y ya está, tío. Eso es, pero a lo que me refiero es que no te sueltan, oye, un nuevo Bayonetta, un nuevo F-Zero, un nuevo no sé, oye, deja ver algo de Metro y nada, nada, absolutamente nada, sin embargo, te doy esto, que es lo más nicho que se me ha, a ver qué tengo aquí, joder, el Famicor este, esto es lo más raro que, bah, mételo, para contentar a los Hardcore, que son gilipollas y seguro que dicen, o sea, van a aplaudir, y luego nos vamos a ir a la reta y la de, pues eso, de basurilla, que le mola y que vendemos a saco, entonces, yo creo que falta un equilibrio ahí, brutal, o sea, es como que estamos un poco, lo que queremos, los que nos gustan las licencias de Nintendo, buenas, más o menos, triple A, aunque no se reflejen en ventas, es como que estamos desahuciados. No, o aunque no sea triple A, Sergio, o sea, ahora mismo hubiese anunciado, no sé, un Golden Sun, tío, simplemente, la gente yo creo que le hubiese llamado la atención, tío. Por ejemplo, sí, me parece, me parece muy bien, lo que pasa es que es del mismo, no el mismo palo, pero por eso me he ido ya más a juegos tipo F-Zero, ese tipo de cosas, más así, un Star Fox nuevo, yo que sé, ese tipo de historias, como que ya pasan, pero como que han lanzado la toalla, no sé si, tú como lo ves Miguel Ángel, igual o no. Sí, es que, si te sois F-Zero, me da la impresión de que estos juegos, los que son más de nicho, que ofrecen, sí, son desarrollos que ya tienen en marcha, pero yo los vi como un poco como propinas, ¿sabes? En el sentido de decir, bueno, mira, no os olvidamos de vosotros, tomad, tiramos esto, tomad estos huesos para que los estéis rollendo un ratito. Pero no había nada aquí que dijera de estas cosas que hiciera en internet, un Bayonetta 3, un Metroid, un algo así. Sí, un F-Zero, sí. Exactamente. Sí, sí, yo es la sensación que tengo, la Zarin igual, ¿no? Sí, tío, es que no, el problema es ese, que seguramente y en el plano económico no les salga a cuenta centrarse en jugadores como nosotros, sabiendo que van a vender todo, o sea, que van a vender la mitad de las consolas que venden por los chavales que juegan a Fortnite y la otra mitad por el Animal Crossing. Correcto. Se la suda Metroid, se la suda lo que le gusta a la gente de toda la vida de Nintendo. ¿Para qué? Sí. Lo que pasa es que esto tiene, a ver, es una consola que lleva un año ya renqueando, o sea, que no puede. Hay mogollón de consolas vendidas el último año, mogollón de millones el último año. No pueden sacar una consola nueva porque hay problemas con el tema de semiconductores y porque han vendido millones de consolas. O sea, yo creo, yo vaticino una hostia importante, una hostia a nivel creativo, hardware, usuarios que tienen la Switch original, o sea, ¿por dónde vas a salir? O sea, tu consola ya no puede más, necesitas una consola nueva, pero no puedes dar de lado a la gente que se la compraba hace tres meses, va a haber una hostia importante. Ya veremos cómo sale de ahí. Por otro lado, se me ha olvidado decir, es un detalle, pero supongo que os disteis cuenta, al hilo de lo que dices tú, Lazarín, el 90% de los juegos que aparecieron eran gráficos de dibujos animados. Claro. O sea, no hay ni el más mínimo atisbo de realismo, salvo Ninja Gaiden y cosas así. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son refritos, punto. Hombre, pues Ninja Gaiden es un juego de hace 15 años. Eso es, eso es. Ese es el rollo. Pero no, o sea, que a mí, a ver, que a mí la estética de dibujos animados y tal me gusta, pero es que eran, si os fijáis, todos los juegos, o sea, yo creo que el 90% de los juegos tenían una estética así. Uno es un poquito más cómic, uno un poco más anime, uno más tal, pero de ese mismo palo, que es un palo. No había caído, pero es un canteo, sí. Y uno declara... Claro, pero es que la consola no puede hacer otra cosa. O sea, tienes que hacerlo todo en ese plan. O sea, imagínate que Immortals, en vez de ser un tipo de Fortnite, que te lo gráfico como si fuera Fortnite, pues tiene que ser realista con Assassin's Creed. O sea, a lo mejor Switch explotaba, con ese juego, y a la media hora empieza a salir humo. Pero es que es lo que hay, si es que no... O sea, yo creo que no ha habido ninguna consola que se ha quedado vieja tan rápido, o sea, a nivel hardware. La Wii, perdona. Bueno, la Wii, sí. Que juegas en SD, que dabas... Sí, 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 es cierto, es cierto. Que al final... Que por cierto, ojo a la Wii, que la Wii fue un éxito brutal, pero acordaos que luego fue... Cómo acabó Wii y cómo acabó Nintendo, ¿eh? Sí, subió muy fuerte y bajó de golpe también, ¿eh? Que luego le costó recuperarse. Que yo no digo que vaya a pasar esto porque no lo va a pasar. No, no creo. Pero empieza a ser un poco... A mí me parece un poco canteo. Yo lo siento mucho. Ya sabes que soy muy nintendero, y como muy nintendero que soy, pues es que ver estas cosas me duelen en el alma, sinceramente. Porque es que yo creo que no vas a volver a jugar a juegos más o menos Nintendo de toda la vida, salvo pues eso. Vete a saber cómo sale Metroid Prime, que parece que se la suda. Le vale, igual. Bioneta 3 se la suda. Es más, ni tan siquiera lo están desarrollando ellos. Ya lo han externalizado. Entonces, pues... Sí. Pues, pues. Algo más que añadir, Miguel Ángel. Sí, que... Bioneta 3. La estafa esta, ¿qué pasa? O sea, qué poca vergüenza, ¿eh? Madre mía. Sí, yo lo he dicho en algún programa. Yo no lo digo más porque me van a llover las hostias por todas partes, pero a mí me parece un canteo. Y mira que me gusta Platino, mi bayoneta, pero qué coño están haciendo. A ver, qué están haciendo ya. En fin, Lazarín, ¿algo que añadir? Nada, que bueno, que a mí me gustaba Platinum hasta que todos los juegos eran exactamente iguales. Me gustó Platinum del principio. Ahora ya es un poco ahí el copia y pega y Kickstarter, que es como, venga, a ver si conseguimos que nos odiéis un poco más. Bayoneta 3 no sale nunca. Este, Kickstarter, que no tenemos dinero, que nos acaba de comprar Tencent, pero no tenemos dinero. Espagadnos, Espagadnos es la versión del Ultimate este, ¿no? ¿Cómo era? El 101 este, ¿no? Digamos que ya más que Platinum va por el acero, entre el acero y el hierro. Por ahí se está quedando. Ojalá ta games. En fin. ¿Don Kikon, algo que añadir? No, pues un poco lo que hemos comentado, tío, que para, yo pienso que los que hemos sido Nintenderos de siempre, tenemos motivos para estar un poquito preocupados. Una polla, tú no eres un Nintenderos de siempre, tú eres Seguero y luego Nintenderos, cabrón. A mí no me la cuela. Se puede ser Seguero y Nintenderos a la vez, tío. Bueno, luego... Sí, hombre. Tú eres de Master Chiste. Fuera del micrófono debatiremos el tema. A ver, vamos con Sony y el anuncio de Datchet & Clank, que llegará en la ventana de lanzamiento de la consola, que viene a ser el 11 de junio. Y, correcto, ¿no? Es así, ¿no? Sí, sí, ventana de lanzamiento es desde que salió la consola hasta dentro de 15 años aproximadamente. Semana arriba, semana abajo, ventana de lanzamiento, que es el mejor ático de Madrid. Es un ventanal, es un ventanunco ahí de la hostia. Hombre, si tenemos en cuenta que no hay consolas para los usuarios que las quieren, todavía es como que todavía está saliendo, ¿no? Sí, eso sí. Todavía está saliendo de las fábricas, con lo cual, ventana de lanzamiento y se supone que hasta Navidades no habrá consolas para todos. Con lo cual, tenemos ahí... Nada, acaba de salir, la consola acaba de salir. Correcto, estamos de acuerdo, ¿no? Que más allá de eso, de lo mejor que podemos esperar en esta primera mitad de año en global, ¿no? Así, lo único. Sí, lo que pasa es que cuidado con el... Quitando Resident, que son palabras mayores, yo creo que es lo más así, ¿no? Sí, eso sí. Pero cuidado con el rollo... O sea, nos han vendido Ratchet en la generación anterior como un juego minoritario o de precio reducido. Sí. Y este nos lo van a vender a full price, al que se lo vendan. Cuidado ahí, cuidado ahí, que sí que va a ser un juego de nueva generación, que va a estar muy guay, que va a tener cosas que no se han visto nunca. Pero no deja de ser un género un poco de precio reducido. O sea, que sí que está la guay, pero ya un poco la percepción la tenemos ahí. Y no solo yo, o sea, es lo normal. No, no, es que yo estoy contigo. Es que, de hecho, a ver, salvando las distancias, porque hay que salvar una distancia... Uf, hay que salvar el Everest. Pero es un poco de medium en Series X. Es decir, que Ratchet nunca... Como no hay otra cosa, lo voy a vender como lo que no es. Eso es, Ratchet nunca había tenido tanta presión de decir, oye, soy el juego de RAL, tal y... Aunque a mí me lo parecían, me parecían muy buenos. Pero es lo que tú dices, salían al precio que salía, salían acompañados con otras cosas, en otro tipo de... Y ahora están todos los ojos puestos en este, porque de Returnal... ¿Qué crees que os diga? A mí me parece... Pero Returnal es un caso parecido, eh, Sergio. Yo creo que además Sony lo va a vender como lo que no es, por obligación, porque no hay nada más, tío. Eso es. Bueno, ya lo está haciendo con Godfall. O sea que... Sí, sí. Pero, y además, ojo, a 80 pavos, eh. No sé. Pero bueno, yo lo que quería resaltar, aparte de que, pues eso, sale el Ratchet & Clank en junio, es que en esas declaraciones y demás, ni rastro de Ragnarok y ni rastro de Gran Turismo. A ver, Lazarín, ¿tú crees que sale este año o ya te arrodillas y te pliegas al año que viene? A mí me gustaría que saliera este año, pero como he dicho muchas veces, si sale este año es porque va a ser peligrosamente parecido al God of War original. Con lo cual, prefiero que se retrase y sea diferente, la verdad. Pero sí, se apresuraron mucho a decir, pues eso, ventana de lanzamiento nueve meses después, o pues 2021. Y ahora de repente ya, bueno, sí, a lo mejor sí. No se confirma nada, no creo que salga, no creo que salga este año. Y Horizon 2 igual, o sea, Horizon 2 es otro que, sí, ¿no? En 2021, ya veremos. Y Gran Turismo, bueno, Gran Turismo decían por ahí que era de lo que más terminado estaba, de todo lo que tenían. Pero no dicen nada de nada, no sé, a mí me descoloca. El rollo es ese que, pues igual que nos han vendido que la ventana de lanzamiento son nueve meses después, pues por lo mismo 2021 es 2023, no pasa nada, ¿sabes? 2021 es julio de 2022, perfectamente. Hombre, yo estigo pensando que algo potente, sea Horizon o sea God of War, tiene que salir a finales de año para Sony. Sí o sí, tío. Porque es que después de ya de Resident Evil, que es un oasis ahí, que lo tienen que rellenar con algo. Entonces uno de los dos, sí, igual luego God of War no sale, pero tío, después de anunciarlo para 2021, es un poco también quedar... Lo que pasa es que esas cosas luego se olvidan, pero si tú lo has anunciado y tal, deberías hacer un esfuerzo por sacarlo en 2021, que sea finales. Así que yo incluso soy optimista todavía. Y pienso que hay más posibilidades de que salga God of War a que salga Horizon, fíjate. Siempre tienes el as en la manga de decirle al Kazunori Yamauchi este, que es al que Gran Turismo 7 con un coche y seis ruedas, un coche y medio y luego ya lo irá ampliando. Tiene un kilómetro y medio de circuito y un coche y medio. Y ya vas tirando con eso. Sí, lo que viene es el pro-rote de la vida. ¿Aureal? Yo es que estas fechas las cogía todas con alfileres, porque la pandemia lo está alterando todo. Está alterando el mercado de consolas, el parque de consolas que hay, las previsiones, los exclusivos. Fijás con lo que pasó con el Resident Village, que en principio iba a ser un exclusivo de Next Gen y luego han visto que no les rentaba y decidieron ampliar las plataformas. Lógicamente. Pues con esto creo que es también lo mismo. Lo están viendo día a día, están reanalizando la estrategia de lanzamiento, las consolas. O sea, es probable que Ragnarok también salga en PS4. Sí, lo han dejado caer también. Sí, también se le han. Sí, tampoco se puede saltar, sí. Claro, y es que esto les obliga a replantearse muchas cosas, porque si tenían, por ejemplo, un exclusivo más o menos ideado para PS5 y sus capacidades, ampliarlo para otra consola implica quitar cosas, reformularlas. Sí, sí, eso está claro. Sí, sí. A ver, siempre puedes hacer una secuela súper continuista. Pensaba que ibas a decir, Iba, puedes hacer un cyberpunk. No, no un cyberpunk, pero a ver, God of War, el universo que hay creado ya, el sistema de juego, las mecánicas, el sistema de control, yo lo he puesto hace poco en Play 5, con el parche de 60 fotogramas que tiene y tal, y es que parece un juego de nueva generación. Sí, sí. O sea, es brutal. Lo que pasa que, bueno, ahí tienes el rollo. Pero a nivel comercial, ¿cómo lo enfocarías, tío? Pues no lo sé, no lo sé, tío. Es que si, hombre, si planteas un juego similar, por decirlo de alguna manera, pero creas un par de mecánicas nuevas, escenarios totalmente nuevos y diferentes, más está ahí. Te vale. A ver, más está ahí. Te vale. Pero es un esfuerzo que no sé si... Es que es más sencillo que eso. O sea, tenéis el ejemplo de Miles Morales. A la hora de promocionarlo en PS5, se centraban en cosas como los tiempos de carga, el ray tracing y poco más, y el apartado visual. Y mecánicas, pues no las hay. No hay nada Next Gen a nivel jugable. O sea, yo doy por sentado que Ragnarok va a ser lo mismo. O sea, exactamente lo mismo. No exactamente quizás que el juego anterior, pero sí el mismo modelo que Miles Morales. A mí, quiero decir que a mí eso no me parece mal, teniendo en cuenta la calidad. A ver, te quiero decir, ojalá esta gente pudiera hacer reboots de reboots de reboots cada 2x3 y sacar auténticas maravillas, pero es que eso no es real. Ahí tienes también el hándicap, tío, de que tú te has comprado, te has gastado 500 euros o una consola nueva, supuestamente lo que lo hemos podido conseguir, para jugar cosas nuevas, tío, y para ver cosas nuevas. Es que también seguiré las mismas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando World of War 3, tío, creo que salían los trailers y demás, y decía, jo, es que esto va... Y es verdad que fue muy importante para PlayStation 3, tío. Ahora, no, sale World of War, pero también sale para la 4. Es que, tío, es que también es un paso atrás que hay que tener en cuenta, ¿eh? Sí, sí. Bueno, mientras te vendan bien, que no tiene cargas, que tiene no sé cuántos... ¿Tú crees que a la gente le da tanta importancia a las cargas, tío? El público en general. Yo creo que, de todas maneras, si tú tienes una Play 5 y sale un juego para las dos, pues te lo compras igual. No sé, hay un montón de gente que ha vendido la Play 4 para comprarse la Play 5. O sea, que al fin y al cabo... Y luego se han quedado sin una, sin otra. No sé, yo lo veo. Y con respecto al tema de evolucionar ahí tanto la saga, God of War y God of War 2 y God of War 3, pues partían de una base idéntica, prácticamente. O sea, lógicamente, más grandes, más espectaculares, pero las mecánicas son las mismas. Las versiones de PSP que sacaron eran exactamente lo mismo. Sí, hombre, pero gráficamente fue un salto muy importante de la saga, tío. Pero, no, pero de God of War 1 al 2 y el 3, sí hay un salto. Sí, al 3, sí, tío. Al 3, además, el sonido vendió como algo, claro, pues por eso mismo, tío. Sí, pero te quiero decir que continuar un... O sea, el 1 y el 2, por ejemplo, pues al fin y al cabo era igual lo de PSP. Sí, pero el 2 haría un par a la misma consola, tío. Claro. No sé. Yo no lo vería. A ver, también la verdad que es que entre las dos consolas hay mucha diferencia, pero no olvidemos que son compatibles, que comparten un montón de cosas. Que sí, que sí. El salto no es tan grande como lo han pintado desde el principio. Eso lo sabemos, pero precisamente por eso ellos deberían de intentar demostrar que sí hay salto, que sí hay un motivo para gastar 500 euros en una máquina nueva más allá de que los tiempos de carga sean más rápidos, tío. Pero yo creo que el problema... No es un problema. Si la historia está en que ahora mismo sigue siendo muy difícil conseguir las consolas, está claro. Entonces, ¿para qué van? Si es que... A ver, yo estoy contigo, Quique, pero desde el punto de vista práctico, igual que Nintendo le hemos dado dos días antes... Ya, tío, pero... ¿Para qué voy a meter chicha ahora? Si yo lo entiendo. Si a nivel práctico lo entiendo, pero es patético igual, Sergio. Igual que hemos dicho lo Nintendo, lo es esto también. Ya, hombre, pero es que tampoco vamos a cargar esa responsabilidad en God of War. De Medium no se podía haber hecho en One X. No, en general. En One. Pues ya está. Pues es un juego de nueva generación porque quieren. Y podrían haberlo hecho en One X y en Series X y no lo han hecho porque no han querido. Y si quieren hacerlo con God of War, va a pasar exactamente lo mismo. Va a ser un juego igual de bueno que esté en una consola o que esté en las dos y que a lo mejor limita la versión de 35. Tienes el ejemplo de Resident Evil, tío. Sí, sí. Claro. O sea, lógicamente pues vas a perder calidad visual, vas a perder tiempo de carga y no sé qué. Pero la experiencia es la misma. Eso es todo claro. Pero vamos, que no os flipéis que Ragnarok no sale este año ni de coña. O si estáis viniendo arriba no sale ni de coña. O sea, estáis flipando. Pero bueno, a ver, flipándonos también estamos los que nos mola Silent Hill porque esto ya sí que es el mega sorpresón. O sea, a falta de uno ya según parece y yo evidentemente me lo creo porque me lo quiero creer. Porque te lo quieres creer, eso es. Lógicamente ya no es que esté en desarrollo un nuevo Silent Hill sino que están dos. Uno, que vete a saber quién lo está realizando pero según parece ser es un estudio o una compañía grande y no es Konami, ajena Konami. Y por otro es el Bloober Team que ahí ya no sé ni lo que pensar porque depende de si te quedas con una cosa o con otra. Es decir, si te quedas con The Observer muy bien pero si te quedas con The Medium al menos en mi opinión. A ver, para empezar, comprando. Yo compro, yo compro los dos. Yo compro todo absolutamente. Estoy comprando todo. Miguel Ángel, ¿tú qué compras? Yo quiero comprar pero no me fío de la fuente un pelo. O sea, todas estas cosas vienen del pavo este de Dash Golem y ese tío tiene un historial muy cuestionable. Y está mirando y vamos, lleva con la matraca de Silent Hill lleva un año largo. Y según van saliendo los rumores lo va adaptando. A ver, es que yo soy Dash Golem. ¿Lo tengo que decir en antena o qué? Pues, te voy a dar una paliza por... Sí, pero es el rollo de, bueno, pues va a salir un Street Fighter 6. O sea, pues tarde o temprano va a salir, ¿sabes? Efectivamente. Con esto, o sea, si Konami es capaz de dejar morir su saga Silent Hill es que ya, o sea, ya sabemos que son imbéciles pero que son rematadamente gilipollas ya del todo. Sí, son tontos, Pues pasta que tienen ahí y que es poner el cazo. Cazo. A mí no me preocupa tanto el hecho de que vaya a salir, que yo estoy convencido de que va a salir antes o después, sino de cómo va a salir, tío. Y de quién lo va a hacer y además se ha hablado de la gente de Medium, yo tengo la impresión de que solo habría una posibilidad de que saliese un Silent Hill como el que todos esperamos, el que Sergio lleva siglos contándonos que es que lo hiciese Sony o que saliese de una forma similar, tío. Porque se va a sacar un Silent Hill o dos o tres o lo que sean, pero va a sacar de aquella manera. A ver, no olvidemos que Silent Hill es una saga que las dos, tres últimas entregas han sido muy justitas, tío. Que tenemos el recuerdo del uno, del dos, pero que luego dio muchos bandazos por ahí también. Es que hay un... Si lo sacan, que lo saquen bien, tío. Sí, sí. Es que como, o sea, ya hemos visto que Medium es un poco, no lo es, pero a mí me parece un homenaje a los survival horror de los 90, básicamente. Entonces, ¿cómo haces un Silent Hill? ¿Cómo lo adaptas, tío, a unas mecánicas actuales, a un sistema de juego? Ya, pero tienes ahí, tienes Resident Evil 2, tienes Final Fantasy 7, y Resident Evil 7. Me da lo mismo, o sea, puedes hacer lo que quieras. Es que lo quieres hacer en plan reboot, pues te fijas en Resident Evil 7, que lo quieres hacer, o incluso PT, que lo quieres hacer en más clásico, Resident Evil 2 Remake, por ejemplo. O sea, yo no lo veo eso tan difícil. No, no es tan complicado. Otra cosa es que es lo de siempre. ¿Blue Bear Team, qué va a poder hacer? Pues no lo sé. Ahí tienes de Medium, es lo que hay. Lo que pueda, sí. Claro. Es que depende de si... A mí lo que más me preocupa es Konami, tío. De que Konami realmente... Queremos hacerlo realmente bien y queremos que se haga un serengil de la leche o echar remeco o echar una entrega. Eso va a decir Konami en la vida, tío. O que, claro, es que ese es el tema, tío. Queremos hacerlo bien, venga, hombre. O que llegue Konami y diga, bueno, como hay mucha demanda popular, vamos a sacarlo así como podamos, que lo hagan estos y tal, y eso da un poco de temor también. No tiene pinta, porque otro de los rumores que circulan por ahí, que yo por supuesto también me creo, es que Konami quiere externalizar prácticamente todas sus franquicias importantes y no solo Silent Hill, es decir, también Metal Gear y Castlevania, que ya va aquí. Y no tiene pinta y de que tiene pinta eso, tío. Eso ya lo hicieron y lo hizo Capcom también y le salió de putísima madre a los dos. Estuvieron a cual mejor de los dos, tío. O sea, Capcom sí, Capcom tuvo el DMC, estaba muy bien y tal, sí, te lo compro. Pero, tío, había cosas, lo de Konami cuando lo intentó con Castlevania, bueno, venga, vale que sí, y luego con Silent Hill el Don Por ese no estaba a la altura, ya lo han intentado. De hecho, hubo una época cuando entre 60 y Blitz 3 que dijeron, no, queremos llegar a un público occidental y vamos a meter estudios de tal y no funcionó, tío. A ver, que me da igual, que si compras o no compras los rumores. Que sí, Sergio, que vas a ir a un Silent Hill buenísimo para ti, te vas a ir dedicado en la portada para Sergio y va a ser maravilloso, tío, y ya está. Y nos lo vas a echar en cara toda la vida, pero no. Hostia, eso me da un placer, no te puedes imaginar. A ver, apoya un poco, Lazarín no, porque sé que no me va a apoyar a Ureal. Yo es que... Nada, no me vales tampoco con tu... ¿Sí o no? Yo no. O sea, yo quiero creerlo, pero es que no... Es que no hay ninguna base, nada más que son todo teorías de lo que nos gustaría que pasase. Correcto. Es que no hay nada confirmado, es verdad. Pero es que esa base es súper sólida para mí. Más que de toda. ¿Pero qué te ha dado a ti con el Silent Hill además, tío? No, no. Tengo que te ha dado realmente como si Sergio estuviese con Silent Hill. No, no, no. Es Silent Hill, Castlevania y Metal Gear. O mejor, es decir, Konami. cuidado. Metal Gear, cuidado. Pero bueno. Tío, Silent Hill, tío, Silent Hill Spencer, tío. Va a salir ahí, no va a anunciar ningún juego más, tío. Que vendan Castlevania a Nintendo, Silent Hill a Sony y Metal Gear, que hagan lo que quieran con ellos y ya está, tío. Y todos contentos, punto, tío. Realmente, no sé, no sé qué hace Microsoft, que no compra, o sea, que mira que está gastándose pasta y tal. Yo no sé qué hace, que no compra, ya no te digo Konami, porque para qué vas a comprar Konami, pero las sagas de Konami. Lo que pasa hay una franquicia ahí. Que tiene el dinero, tiene el dinero por castigo. Si es que tiene el puto dinero por castigo y no compra las franquicias de Konami, yo no sé qué manda ahí. Bueno, sí sé qué manda ahí. Silent Hill, tío. Correcto. En fin. A ver, vamos a pasar ya del tema y vamos a un tema también que para mí es que me parece un canteo y manda bastante narices, que es el tema del drift de los mandos de todas las consolas. O sea, ya son todas. Empezó los Joy-Con, luego llegaron los DualSense y a mí no me consta porque yo no conozco a nadie, bueno, reconozco que en mi entorno no hay ni Dios que tenga las Series X, pero según parece, el mando de, otra cosa no, pero los mandos de Microsoft han sido buenos toda la vida, pues ahora también parece que tienen drift, pero vosotros lo veis normal. Con eso de que han sido buenos toda la vida, porque tú lo digas. A ver, bueno, en cuanto a caridad y fiabilidad, yo he visto muchos mandos de Xbox One con un analógico bizco ahí, totalmente partido y con el control pad que no hace ni clic. He visto más de dos y más de tres y mandos de Play, pues también he visto algunos jodidos, claro, pero vamos, que están a la par, que no hay... Te digo, me da igual, más a mi favor, de hecho, ¿qué te parece esto? Si yo recuerdo, joder, macho, no era tan difícil antes los mandos, macho, de una banda de Dios, incluso mandos un poquito así como el de la 64 que por sus características llevaba mucho que rozaba el Steam, pero... Lo más terrible para mí es lo de Nintendo, tío, y su falta de reacción, porque ya lo hemos hablado muchas veces, esto lleva ya mucho tiempo, tío, y tenían que haber reaccionado, además Nintendo siempre se ha caracterizado por hacer consolas y por hacer todo muy bien, tío, y muy robusto y que perduraban el tiempo y que esto, digan, sí, y bueno, no falla, pero no es igual, seguimos en las mismas, tío. A nivel de hardware, yo que cacharreo mucho y me gustan estas mierdas, creo que hay como cuatro Joy-Cons diferentes, o sea, cuatro sticks analógicos de fabricación diferente, tres, cuatro, y todos fallan, tío, o sea, unos fallan más que otros, pero es que al final fallan todos. Y lo que ha pasado con el DualSense es básicamente que, bueno, Alps es la compañía japonesa que hace todos los analógicos de todas las consolas, o sea, Alps hace todos los analógicos, incluyendo los de Switch. Pues básicamente los del DualSense ya habían dicho que tenían un uso de unas 6.000 horas, y ha habido alguien que ha hecho un estudio aparte y ha concluido que el uso normal sin que casque es de unas 417 horas. Sí, lo he leído. Es una cosa bastante... Y debo decir que uno de mis colegas tiene Drift en su DualSense. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Esto me lo dijeron el domingo, que le empieza a fallar un stick, tío. Tanto Destiny, si es que normal, tanto Destiny, pero al final te cargas. No sé, me parece lamentable. es un poco chungo, es un poco chungo, pero también es verdad que, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, con Play 4 los sticks analógicos del mando se pelaban, o sea, se quedaban hechos mierda, esa la goma, esa era de broma. Sí, correcto. Y Sony, a los pocos meses, cambió el material o la fabricación, lo que fuera, y los mandos se siguen pelando, pero hay que darle mucha cera y de forma bastante salvaje para cargarte un stick. Entonces, igual que Nintendo, pues básicamente ha hecho como hacían Laura Chalante, se ha puesto los dedos en las orejas, se ha hecho pa, 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 a no oír lo que dicen los usuarios y los sticks siguen siendo una mierda y se joden, confío en que Sony vaya por otro lado y solucione los problemas. Y Microsoft, los dos, que ya te digo que son los dos. Y Microsoft, y Microsoft. ¿A real? Es más fácil encontrarte, al menos en mi entorno, a gente con mandos y de hecho fácil que juegue con 8 o 10 personas que tienen Play 5 y una de ellas ya le ha cascado, o sea que ocurre. Aureal, ¿te ha pasado o qué? ¿Está tristeado tú también o no? A mí por suerte, por suerte siempre he tenido mucha suerte, valga la redundancia, con los sticks, pero yo no sé cuánto hay de mala fe por parte de Nintendo y de Sony. Bueno, de Nintendo ya hemos visto que sí, porque hacen oídos sordos a las reclamaciones. Correcto. Pero, no sé si es un... Quiero pensar que no es una... Obedece a una estrategia de obsolescencia programada para vender más mandos. Bueno, Bueno, en principio en Estados Unidos se están cambiando ya los mandos dentro de garantía y al parecer lo que lo que hacía Sony era cobrar los gastos de envío del mando y tal y lo están pagando ellos. A ver, lo que sí es indudable, tío, y esto no sé a qué se deberá, es que antes cualquier aparato de turo, se hará mejor lazaro electrónico, tío, se hacía para perdurar, pero no te hablo ya de consolas, te hablo de lo que sea, de mandos, de teles, de lo que sea. O sea, tú te lo comprabas y es muy raro que te fallara hasta que ya lo tirabas porque ya estaba viejo, ya estaba en tío... Mientras que ahora no, ahora las cosas parece que salen con una fecha de caucidad, tío, tú te compras una consola, te hablo de la generación casi de Play 3 y 360, te compras una tele, te compras lo que sea y parece que a los 4 o 5 años te va a petar, te va a petar sí o sí, tío. pero es que la generación de Play 3 y 360 yo creo fueron las... fue la generación pioneras en eso. No, totalmente, pero es que... Y pasa con todo, pero pasa con las tele, pasa con los ordenadores, pasa con todo, tío. La pionera fue Dreamcast, perdona que lo diga, Dreamcast. Pues tío, y Dreamcast nunca me cascó. Play 2 también, yo tuve por lo menos dos, tío, creo que llega a tener... Yo tengo dos y las dos funcionan. Y Dreamcast... Bueno, luego también es la suerte, tío, pero... A ver, Dreamcast ya tampoco es que jugara muchas horas, tampoco la quemé. Acabé utilizando el lector de GDROM para ponerse la Naomi, que el de la Naomi sí me ha cascado. Y como son iguales, funcionan perfectamente. Pero, pero tío, con lo de Play 3 y 360, a ver, vamos a ser realistas. Sí. O sea, en un mercado como el de... Pues yo qué sé qué decirte, tío, ¿qué cambios había en el mundo de las televisiones hace 15 años como para comprarte una al año? O que cada año hubiera una novedad loca para tener que comprarte otra? Sí. Es que al final, o sea, te crean una necesidad y la apoyan con unos materiales de mierda que hacen que casquemos. Sí. Correcto. O sea, yo tengo una Samsung que me compré en 2007 que tuve que arreglar yo porque cascó justo después de acabarse la garantía. Qué calidad. Le arreglé la fuente de alimentación. Pero es que eso es muy habitual, ¿eh? Sí, sí, es que es así. Le puse unos componentes que yo sabía que eran más duraderos y tiene 13 años, tío, 14 años en la tele y funciona como el primer día. Claro. Ahora, me he comprado la OLED este año y la cuido como si fuera un bebé y sé que, bueno, siendo OLED, pues lógicamente acabará cascando tarde o temprano. No va a durar 14 años como la otra. No, no, no. Ni de coña. Ni de coña. Pero el tema es ese. Desde que yo me compré esta que os digo hasta que salió algo que cambiaba radicalmente pues la forma de verse o las pulgadas o pasaron años, tío. Pero es que ahora la OLED del año pasado o la de este año y la del anterior la que van a sacar ahora. O sea, hay unas mejoras que te cagas. Es que no tiene ningún sentido pero bueno, es que no hay que irse tampoco tan lejos. Los móviles, tío. O sea, ¿para qué vas a sacar un móvil al año? Si es que... Pero además con la calidad que lo sacan, yo me compré un Samsung, tío. Y todos mis amigos lo compramos todos a la vez. Fue un 3 o 4 que lo compramos, tío. Y todo nos ha cascado a los 3 años, tío. Es que parece que lo hacen medido. Y dices, joder, qué casualidad, macho. Antes, de verdad, te compraras un móvil antes y yo creo que el móvil es de estos viejos que tenemos por ahí y lo coges y sigue funcionando, tío. Y ahora todo va súper medidísimo. Sí, doy fe que el móvil de Donkey Kong es una puta basura. Ya no se puede ver, de hecho. Eso es lamentable. O sea, en cuanto anda no se le ha escuchado. En fin. A ver, es lo que hay. A ver, carpetacea esto y vamos a hablar con el tema ventas, ¿no? Que a la gente le mola y hay que hablar un poquito, sobre todo con el tema Switch, que es lo que hemos hablado antes. O sea, ¿para qué va a ser nada y va a hacer caso a nadie y va a escuchar tal si la consola haya vendido más de 80 millones? Es que con eso se dice todo. Y básicamente, vende lo mismo que todo el resto de las consolas combinado e incluso más. Entonces, y no solo eso, sino que el tema que hay de las otras consolas, ¿eh? Sergio. Ojo, que también en Switch ha habido problemillas en según qué países y demás ha habido y en según qué tal ha habido problemas, ¿eh? 80, es que se dice pronto, 80 millones, mientras que las otras, pues, Play 5 están 7 millones y pico, una cosa así y la otra está en unos 5 o 5 y pico. Sí, es que es eso, que no se han vendido más porque no ha habido, pero tampoco. Creo que se hubieran vendido 35 millones en tres meses. No, hombre, pero sí se han vendido muchas más, sí. Sí, hombre, se hubieran vendido más, pero en vez de 7, 12. Tampoco. O sea, es una consola de 500 pavos y la gente también mira por a ver qué juegos hay. Si tú lo comparas, Lazaro, con la venta de Play 4, que hasta donde yo recuerdo no era problema de stock, están muy parejas, tío. O sea, Play 5 hubiese vendido bastante más que Play 4. Play 4 tampoco había todas las que demandaban, ¿eh? No era como esto, pero hubo problemas también. Sí, sí, yo la tenía reservada y el lanzamiento no la tuve. Tardé una, un mes o algo así. Pero a los 4 o 5 meses que han pasado ya era otra cosa. Sí, sí, eso sí. Jonas, ¿cómo veis el tema precisamente de consolas? O sea, sobre todo, porque a ver, Switch ya es lo que hay. PS5 y Series X, ¿vosotros creéis que va a superar? Es que ojo, Play 4 está en 120 millones aproximadamente. ¿Vosotros pensáis que PS5 va a llegar a vender tanto o ni de coña? Si la fábrica, igual sitio. A ver, Aureal. Yo, yo creo que los efectos de este primer año, desde su lanzamiento se van a notar, por lo menos a corto y medio plazo. es posible que remonte cuando la situación... Claro, es que si decimos que puede remontar, que la puede superar, pero es todo un vaticinio en una situación que no sabemos cómo va a evolucionar. No sabemos exactamente, es como no podemos dar por sentado que el 2022, el 2023 o así van a ser años super buenos. Todo lo contrario. todo parece apuntar a que va a haber una crisis económica muy importante ahora y eso también se va a resentir en el mundo de los videojuegos casi con toda seguridad. Eso es, eso y luego también yo iba por el tema streaming, es decir, Google Stadia y esas hierbas. Sí, bueno, Stadia está en su mejor momento. Está en el momento top. ¿Y la tontería esta viene en Sergio a relación de qué? De nada, que se me ha ido a la cabeza. Tal cual. Hay que decir que, o sea, yo considero personalmente que ni de coña Play 5 va a vender lo que ha vendido Play 4. Yo creo que tampoco, lo digo así. Sacas una consola que vas a estar un año, un año y pico compartiendo catálogo con juegos que puedes jugar en una y en otra consola con el parque de consolas que hay de Play 4 en el mercado ahora mismo que es brutal. Brutal. Ni de coña. O sea, hasta que la consola, hasta que Play 5 o Series X en este caso también empiecen a tener exclusivos que sea imposible jugarlos si no es en esa consola van a pasar año o un juego que sea realmente que te venda la consola porque Demon's Souls es muy bueno pero no te vende una consola. A todo el mundo no. O lo que tú quieras. O sea, cualquier juego de los que han salido. Entonces, si la mitad de los juegos lo vas a jugar en la generación anterior o en PC o no, ni de coña es que no van a vender ni la mitad de consolas. Vale. La mitad a lo mejor sí pero... Y la pregunta que os iba a hacer ya para que os mojéis que esta era por lo que lo he sacado. Vosotros veis a largo plazo lógicamente que en esta generación puede Microsoft con el tema Game Pass o con el tema de las compras que está haciendo y demás recortar mercado a Sony o ni de coña. A ver, primero, Aureal. Mójate. ¿Cómo lo ves? Te diría que sí pero es que el problema básico que tiene Microsoft en este sentido son los los exclusivos. O sea, no tiene un vent de consolas ahora mismo. No tiene... De momento no, por eso lo digo que... Pero te hablo a largo plazo, ¿eh? Sí, pero es que es todo en base a hipótesis y... Pues claro, de eso se trata. No, claro. Pues claro. Con los datos que tenemos ahora, o sea, con lo mal que se perfila el próximo a lo... a lo infinite y que no hay nada más. ¿En serio? Yo no lo veo tan mal, tío. Se va a ser una obra maestra, hombre. Correcto. Está en fila ahí con 343 dándolo todo. Es que claro. Es una cosa gloriosa. Con Sony incluso, si no tuviese anunciados exclusivos, puedes contar con que tienen una serie de licencias potentes y sabes que van a ir llegando. Es el tema. En caso de Microsoft que tienes otro otro guía que te puede dar un poco igual el Halo y qué. Y el Forza. Sí. Y el Forza o... Y Bethesda en función de lo que pase con ellos. Y de Medium 2. Y la teoría esa que hay por ahí de que... La teoría de que los juegos de PCD sean exclusivos suyos. Que eso lo... Que es una teoría todavía efectivamente que no está aprobada. Claro. Ya veremos. O sea que sí pero no. ¿Lazarín? Ni de coña. Ya, bueno. Ni de coña porque la... Ni para qué te pregunto. La baza buena que tenían que era al arrancar la generación eh... O sea se han empezado se han tropezado se habían atado los cordones de las dos zapatillas juntas se han caído en un charco se han roto un brazo o sea no pueden haber empezado peor tío y me jode eh yo siempre lo digo y ojalá hubiera ahí una competencia sana y potente con juegazos de máximo nivel desde el inicio pero no es así y ya no hablamos de inicio es que hablamos de meses y meses y no es vamos esto es inalcanzable ya totalmente. Donkey Kong 100% de acuerdo y además de que porque Sony tampoco ha empezado muy bollante tío pero si suponemos que Sony empieza a tirar ya de licencias y no este año evidentemente pero el que viene o dentro de dos años tira de todas sus franquicias y eso yo creo que no tío que no hay color bueno pues yo me mojo y yo creo que sí que va a remontar un poquito sinceramente aunque solo sea por Game Pass yo lo veo más o menos claro sinceramente a ver ya para terminar actualidad va a salir el Silent Hill en exclusiva tío para Game Pass eso no lo sé pero el que el que a lo mejor sale cuidado cuidado efectivamente pero el que a lo mejor sí que sale es el Resident Evil Outrage que viene a ser el Resident Evil Revelations 3 a final de año en un principio exclusiva temporal para Switch que viene de la misma fuente que ha ido desvelando todos los rumores que luego se han ido pues eso correcto se ha ido concretando y demás yo compro como siempre yo compro yo compro Donkey Kong hombre no es descartable tío si con la cantidad de consolas que tiene Nintendo ahora mismo pues es normal que Capcom lo hiciese tío habrá que ver cómo sale ese es otro tema pero sí yo creo que sí yo lo veo viable sí ¿no? sí vale a ver Lazarín pues hombre con un juego con esa factura técnica o cómo decirlo que exige esa factura técnica me parece perfecto que salga en Switch a mí ya Revelations me pareció me pareció de Medium bien que es un juego clásico pues con la pinta de juego clásico y que se juega como hace años para Switch perfecto yo lo veo Aureal yo como idea sí porque un Revelations es algo que más o menos podría mover Switch y efectivamente tiene un mercado ahí súper goloso otra cosa ya o sea que la fuente sea mi amigo de humo el golem el golem tú tienes tú tienes tú tienes muchos amigos también te digo eh Aureal vaya tela joder macho yo yo compro hostias no sé con quién me quedo por ahí anda la cosa madre mía ojos derretidos Nightly tío correcto sí sí huevos pasados por agua tío a ver yo creo que sí que sale y por cierto es decir que antes me lo iba a decirlo igual que le hemos dado caña a Nintendo para mí este año igual que el año pasado fue la peste comparado y más comparado con la competencia para mí Nintendo tiene una un line up de juegos brutal a pesar de que ha hecho un poco el ridículo con el direct si tú sumas los juegos que tiene exclusivos mejores peores y tal tiene un line up que se vea encima de las otras pero por todas partes al menos en mi opinión o sea lo digo así de claro y si encima le suman un Resident Evil aunque sea exclusiva temporal para este año malos rumores que hay por ahí del pues eso Pokémon y demás historias fue yo creo que el año este puede ser realmente realmente bueno yo creo que la importancia en el catálogo en Switch por ejemplo recae en un poco ser más constante y tener ahí como más cositas y para las consolas de la nueva generación queremos bombazos o sea una cosa un Revelations por ejemplo en Play 5 y en Series X no deja de ser una cosa como muy minoritaria y lo que queremos es una bestia parda que tenga unos gráficos el 8 el 8 básicamente claro entonces en Switch puedes estar ahí alimentando a tus usuarios con juegos con el Mario Golf con el Revelations con el Monster Hunter Rai efectivamente porque sabes que no vas no vas a tener un bicharraco ¿sabes? entonces yo creo que es es más fácil mantener ahí un catálogo de nivel porque lo otro necesita un bombazo gordo pero yo creo que principalmente o sea no porque los usuarios de Switch se van a conformar sino porque los de nueva generación a lo mejor no se conforman con eso y quieren algo mucho más gordo sí ahí suscribo todo lo que has dicho Aureal igual ¿no? sí sí lo único que no sé hasta cuánto va a poder Nintendo seguir con este modelo ya llegará a un punto en que ya lo habéis comentado vosotros antes en que se le pida a la consola más hasta cuándo va a poder estar tirando de juegos así no sé no le va mal también te digo mal no le va no sé en fin yo yo creo que no van a cambiar y sinceramente si tiran por ahí es decir con lanzamientos ¿cómo decirlo? entre doble A y triple A tipo Monster Hunter Rise Resident Evil Outrage ese tipo de juegos yo creo que joder el mismo Zelda el Sky Sword este en HD yo creo que en eso tiran pero vamos magia de sobra sí las reservas ya te han dado la razón efectivamente es lo que hay pero bueno pues oye hasta aquí la hasta aquí la actualidad que no está mal y ahora vamos con el solomillo que es un solomillo un poco particular pero como hemos hablado muchas veces en los programas que sí yo creo que con razón echamos de menos nuevas franquicias nuevas experiencias de juegos y más con la llegada de las nuevas consolas y demás vamos a hablar un poquito de las nuevas IPs por un lado y luego nos meteremos un poquito en charcos como la VR y demás historias a ver para empezar es que sé yo creo que yo no estoy de acuerdo ya sabéis el debate este que viene a significar que tú no puedes realizar ahora apuestas por nuevas IPs porque es muy caro muy costoso desarrollar juegos porque en un principio cuestan de 100 millones de dólares para arriba y es que ahí sigo diciendo que no estoy de acuerdo o sea depende de lo que lo primero de la calidad del juego en sí que es algo que Sony ha demostrado de manera sistemática durante esta generación que ha sacado juegazo tras juegazo y en algunos casos serán IPs absolutamente nuevas como Ghost of Tsushima por ejemplo que además lo ha petado eso por un lado y luego por otro oye pues a lo mejor puedes optar por lo que ha hecho Supermassive por ejemplo es decir producciones muy cuidadas pero evidentemente de otro nivel o sea más asumibles económicamente hablando a ver ¿cómo ves el tema este de nuevas IPs si no me arriesgo no me arriesgo la desaparición lo que hemos hablado también otras veces de los juegos de los que antiguamente llamamos AA o juegos medios a ver Aureal empieza dale un poquito bueno es que al final haciendo una lista de esta de nuevas licencias de la de la última generación te das cuenta de que las que realmente pueden seguir adelante son las que tienen un gran respaldo económico detrás y es lo que comentabas tú que no hay tanto espacio para las por ejemplo por llamarlos así los dobles A no incluso franquicias que que daban la impresión de que lo iban a petar o que han tenido una acogida seccional han pasado años o ha terminado la generación no han tenido no han tenido más entregas o sea ponte por ejemplo con Bloodborne un juego así que arrasa entre entre el público y con todo lo que arrastra pues no no ha tenido una continuidad sí y ahora mismo su posible continuidad es en base a nuestros deseos no no hay no hay señales de que vaya a seguir así la verdad es que sí sí pues si es por mis deseos que no continúen tío a ver Lázaro por hablar ¿cómo ves el tema? yo creo que se ha mezclado ahí un poco o sea digamos que en esta última generación sí y yo creo que sí yo creo que esta última generación se ha difuminado un poco esa 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 idea de triple A nueva IP etcétera etcétera y han salido cosas joder lo hablamos el otro día como Dead Cells que siendo un indie es una de las de las nuevas IPs más potentes que han salido un montón de cosas que no necesariamente han costado un pastizal eso es pero se han convertido en en auténticas en auténticos símbolos ¿no? de la generación entonces bueno lógicamente ayuda empezando un símbolo de la generación también no pero no pero pero Fortnite sí que se me viene bueno pero Fortnite Fortnite por ejemplo no han metido pasta para hacer el juego pero sí han metido pasta a la hora de promocionarlo de promocionarlo correcto entonces bueno pero pero sí no sé la idea está ahí el rollo es que por un lado para hacer un buen juego te tienes que gastar más pasta que nunca pero una buena idea y un es un planteamiento original y tal sin mucha pasta contigo tú puedes hacer un buen juego con cuatro pesetas si quieres otra cosa es el rollo otra cosa es que sea luego pues eso comercialmente eso es diferente pero no sé a ver yo luego sigo dale bueno dale Kige no sí yo a ver los hechos lo demuestran tío esta es posiblemente la generación que nuevas menos nuevas IPs ha tenido nuevas IPs me refiero a un nivel de decir joder saco un nuevo Devil May Cry saco un nuevo tal yo creo que eso se terminó un poco en la generación de Play 3 y 360 cuando empezó la generación por ejemplo Capcom lo intentó bastante con muchos títulos tío veo que no funcionó especialmente y se vino abajo y dijeron pues ya hasta aquí y eso a ver yo estoy contigo no hace falta a lo mejor pero tiene que haber un modelo de negocio ahí para que compañías como EA como Capcom como no apuesten tanto como lo hacían antes tío esa es una realidad yo es verdad que los costes de desarrollo son mucho mayores es verdad que si tú eres Sony y sacas un Ghost of Tsushima por ejemplo y lo vendes bien y tienes el apoyo de la crítica y demás puede funcionar pero Ghost of Tsushima cuesta mucho dinero tío ya no el desarrollarlo en sí que también sino luego el promocionarlo y eso por el motivo que sea no sé si a qué responde eso pero es verdad que las compañías han decidido no hacerlo han decidido ir a masa por seguro ir a lo que está más de moda lo decía Razo con Fortnite con este tipo de productos que son más baratos lograr hacer y que piensan que pueden tener una parte de mercado ahí que se pueden aprovechar de ello y tío y no yo creo que es una generación que a nivel de nuevas IPs no nuevos títulos que eso ya es un debate que luego abriremos sino de nuevas IPs ha sido un poco decepcionante yo ahí a ver compro todo lo que has dicho pero yo creo que no ha sido tan tan drástico como algunos nos quieren hacer creer es decir que a lo mejor no ha habido continuidad con los nuevos títulos que han aparecido es posible pero yo creo que han han salido dentro de lo que cabe bastantes nuevas IPs en esta generación de cierta enjundia vaya por así denominarlo está claro lo que sí que tengo muy claro es que muchas de ellas se concentran en Sony porque es que es así en Supermassive de cinestudios muy 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 puntuales pero más allá de eso la verdad es que quitando pues los Fortnite los Apex Legends pero eso ha salido más por fórmula de mercado que por otra cosa sinceramente yo creo que en eso estamos todos de acuerdo sí bueno eso siempre ha sido así eso está claro sí efectivamente pero yo creo que otras compañías se han vuelto bastante más conservadoras conservadoras en general mucho y han apuesto eso es en especial yo creo que las japonesas que dentro de lo que cabe han hecho muy bien pero apostando con lo suyo también EA por ejemplo ahí tiene mucho que decir sí bueno pero es que lo de EA es para darle de comer aparte y aún así lo ha intentado con Ansem que se dejaron bastante pasta cuidado pero entra un poco dentro de ese rollo tú no puedes jugar a la EA que se ha acabado un montón no te hablo de hace tanto tiempo en 360 tú lo sabes con un montón de licencias que podían funcionar o no luego pero que lo intentaban ahora tío que van a lo seguro Star Wars Ansem porque pensaban que iban a meterse ahí un poquito y poco más tío a ver el problema el problema está en la milonga esa que nos han contado de que para que es que tío es que a mí me enfada esto que para que un juego te pareces a mí tío se pega todo todo se pega el rollo es tío te venden que para que un juego que de X millones de dólares de presupuesto tenga éxito comercial pues tienen que hacer su DLC sus trajecitos sus polladitas y tienen que ir sacando pasta ahí rascando todo lo que pueden pero es que tenemos ejemplos en la generación anterior claros de que no hace falta o sea Tsushima ¿cuánta mierda te han vendido aparte del juego? nada y ha vendido lo acabo de mirar en VG Charts y no sé si será así o no pero bueno que son 5 millones de juegos vendidos Nioh y Nioh 2 tenían DLCs pero aún así también ha sido una nueva IP que ha vendido también bastante no recuerdo cuántos millones o sea que que me vengas con vamos a hacer un Avengers que te vamos a vender hasta las cejas de Hulk porque claro las cejas de colores sabes es que no tiene ningún sentido porque es que si no es rentable una mierda o sea no me vengas con la milonga esa porque es que no me lo creo ya yo tampoco me lo creo en esos casos no me lo creo o sea yo me lo creo en la creme de la creme de la creme en un Rockstar en eso me lo creo en la a ver en la estafa de Cyberpan eso me lo creo otra cosa pero tú fíjate tú lo has dicho Rockstar que decepción de generación Rockstar correcto si 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 bueno que decepción de generación pero te han hecho pagar una vez por un juego y te han estado dando contenido años y siguen haciéndolo y siguen haciéndolo o sea que cuidado que Anthem se fue a la mierda porque no hacían contenido iba a ser un game as service como Destiny y al final se hundió porque ya pero yo te hablo de cara al usuario tío no te hablo de es que es una generación es una generación tío de lo que ha sido Rockstar los últimos años ahora está claro pero lo que te quiero decir es la política de Electronic Arts por ejemplo por poner un ejemplo por poner un ejemplo por poner un ejemplo o sea Electronic Arts y poco más pero este ejemplo ha sido muy extrema muy radical te sacan un GTA los de Electronic Arts y te están vendiendo coches y llantas y su puta madre 6 años seguidos correcto cada semana una llanta nueva una pintura metalizada para el coche y venga un pavo cada cosa y te lo van a vender porque es que son así sí pero Rockstar no vale Rockstar de sacar tres juegos tres GTAs por generación a sacar tres generaciones un solo juego bueno pero te han ido te han ido nutriendo de contenido gratis totalmente gratis durante años sí pero pero que sí que te lo compro todo lo que dice Lázaro pero que también te muestra en el punto en el que estamos tío hombre está claro que a ver es que son juegos es que son muy muy ambiciosos es que Rockstar también es verdad que es a la única a la que puedo perdonar esto porque Rockstar va al mega top es que hay dos excusas ahí que chocan que una es esa la de la de hago un juego tan caro que voy a tener que venderte la moto durante meses para poder tener pasta y otra es a un juego tan caro que tengo que sacarle partido sacando cosas aunque sean gratis sacando contenido para para provocar que la gente se lo compre y quiera jugar para que se mantenga el tiempo sí claro entonces bueno hay una que me parece moralmente aceptable y otra que no adivina cuál es cuál claro pero yo creo que que han coincidido un poco en el en el tiempo y en en la anterior generación y en el espacio y en el espacio me parezco me parezco demasiado aquí que iba a decir lo mismo no es atractivo pero sí efectivamente ni tan joven qué asco según tú aquí hay un un problema y es que de forma al mismo tiempo que suben los costes para para hacer un juego que sí que es innegable que que han subido y sobre todo un triple A pues hasta le eleva mucho sí suben los costes pero también suben por así decirlo la codicia de las compañías las compañías hace una previsión de ventas pensando en unos beneficios desorbitados y todo lo que se salga de esa previsión para ellos es un fracaso correcto es así tomadas como como ejemplo el juego de el Tomb Raider de 2013 que no que fue también para PC3 pero bueno me vale el ejemplo que vendió tres millones y medio de copias que está muy bien está bastante bien pero para Square fue fue un fracaso y luego te enteras de que en su informe de ventas no no es que nosotros queríamos que vendiese por lo menos diez o más o menos claro es que si ya se fijan unas expectativas tan altas es normal que luego eso también repercute repercute en el hecho de que hayan ya aparte de nuevas IPs o no IPs de que salgan nuevas propuestas tío a nivel jugable a nivel de géneros a nivel de seguimos estancados en el mismo género de hace dos generaciones y la gente sigue apostando por ello espera espera perdona hemos ido a peor tematico hemos ido a peor con los Battle Royale y toda esa basura al menos en mi opinión o sea han salido géneros que para nosotros son menos para Lázaro son basura bueno a mi totalmente pero bueno eso ya puede ir por ni otra que no que lo sé coño tampoco me gusta todo sí pero porque esos géneros tío a margen de que Lázaro esté un poquito así en la cabeza esos géneros van hecho van con un propuesto económico tío no de creatividad o sea yo quiero pensar que hay gente ahí que quiere ofrecer nuevas cosas a la hora de jugar tío a la hora de eso de nuevas mecánicas de nuevos estilos de nuevos géneros de nuevas narrativas y eso es lo que no ahora o es viable económicamente o no claro tú le planteas a la Electronic Arts de ahora hacer un Mass Effect por ejemplo vamos a hacer un RPG una IP nueva RPG en el espacio que ya veremos si hacemos dos entregas más pero bueno la tenemos ahí en la mente te dice vete del RPG ese por el culo y a mí dame dinerito dinerito hay billetes billetes pero es muy triste eso tío a nivel de usuario a nivel creativo es muy patético por suerte no todo el mundo no todas las compañías adoptan esa esa política ni van a la pasta es que Electronic Arts además ha sido el caso más descarado en esta generación es que ha sido muy fuerte correcto pero yo mira otra vez me van a llover las hostias pero yo a la que más estoy es verdad a la que más estoy echando de menos de un tiempo a esta parte que hace años no era así cuando salió Switch es Nintendo o sea nos guste o no no hemos hablado ya efectivamente Nintendo es la que tira del carro en cuanto a creatividad ha sido así de toda la puta vida desde que tengo uso de razón es verdad es así o sea implementan absolutamente todo tipo de mecánicas que luego pues las copian hasta la extenuación desde el de Z a Target bueno absolutamente todo que pasa que Nintendo de un tiempo a esta parte también ha dicho joder macho es que nos va muy bien así nos va muy bien con Animal Crossing que es el mismo concepto vamos a acomodarnos efectivamente nos va muy bien con los HD con el no sé qué con tal sacamos un juego nicho pero ultra controlado e incluso mira muchas veces no lo vamos a hacer ni nosotros sino lo vamos a distribuir que lo haga Square o lo haga K con su puta madre nosotros lo distribuimos como que medio cubrimos esa parcela y aquí no se arriesga ni Dios y es una pena desde mi punto de vista es una pena es así o sea yo he hecho de menos mucho en ese caso a Nintendo bueno con a Miami ya ni te cuento pero con Nintendo de un tiempo a esta parte se ha vuelto demasiado conservadora pero también es entendible porque debe decir claro a mí me va así muy bien mejor que nunca de hecho pues que experimente en otros pero aquí hay que distinguir ser equivalente lo que es comercialmente viable por así decirlo y lo que es creatividad tío pero eso no son los videojuegos en cine en cualquier parte siempre hay como un equilibrio entre el tipo creador que quiere hacer algo nuevo que tiene ideas nuevas y tal y el que está ahí para ver lo que se gana y cómo va el tema de la facturación pero es que en videojuegos parece que últimamente se ha ido mucho a la facturación y la creatividad se ha quedado a pocos indies que es otra historia que es otro rollo que no tiene nada que ver y que la gente quitando Sony y en algunos casos también muy controlados porque si ha sacado nuevas IPs pero tampoco es que haya hecho cosas muy nuevas por así decirlo a nivel jugable ha desaparecido completamente sí digamos que se ha impuesto el marketing a claramente eso es a lo que es al concepto de juego en sí al desarrollo en sí yo eso lo tengo bastante claro desgraciadamente e insisto para mí las compañías japonesas son el ejemplo perfecto y más concretamente Nintendo o sea es así yo creo que echamos de menos a la Nintendo Creativa absolutamente todos y de gracias de gracias Sergio a que Capcom ha remontado Square Enix están bien y están haciendo cosas que a lo mejor no tienen ese perfil pero que tío a nosotros nos gusta mucho pero es que si quitas a esas compañías japonesas te quedas en nada ahora tío yo me tiro por la ventana sí tal cual no pero es así Sergio es así que sí o bueno o coges a esas compañías japonesas y le das el diseño de personajes a los canadienses como Street Fighter V que también es súper bonito te has quedado Lázaro te has quedado ahí de verdad que lo he odiado profundamente o sea es que lo he odiado de terminarme el modo historia el modo arcade y salir al menú desinstalar y decir no voy a volver a jugar a esto nunca más hasta la semana que viene la semana que viene estoy jugando a Street Fighter V porque así para Lázaro la línea entre el amor y el odio es muy fina es así odio de las sofás que es mi juego favorito del año es una cosa muy extraña sí eso ha sido un poco eso es un canteo te lo vamos a echar en cara siempre me parece correcto correcto a ver vamos con los rankings que me encanta ranking de los top 10 de las nuevas IPs de que nos ha dejado la generación voy a ver PS4 y One y luego Switch como nunca se sabe qué generación está es que Nintendo no se sabe nunca la metemos por aquello de que haya algo más de chicha están todas todas las generaciones a la vez eso es y empezamos por Aureal luego Lazarín luego Donkey Kong y luego yo a ver dale bueno pues yo he hecho un popurrí que bueno el orden no otro catro otro cacho otro cacho lo que le sale de la polla correcto que es mucho mejor así hombre es mucho mejor sí hombre es que hay un ranking estos ahí pues mira a ver en el puesto 10 Destiny Destiny que es jodido iniciar una nueva IP en estos tiempos y Bungie con todas las cosas que tiene criticables lo sacó adelante le sigue luego Dying Light hostia muy bien tirada esa bien sí que cogió Tesla todo lo que había hecho en Dead Island y lo supo llevar a otro nivel correcto muy buen juego sí y luego han dado mucho soporte al juego durante años hasta ahora mismo sí sí no sabemos qué va a pasar con el 2 pero bueno pintan pintan bastos también te digo ahora que lo dices pero bueno a mí me parece un juego bastante infravalorado yo me lo acabé y es raro que ese tipo de juegos me lo termine del todo y tal pero me gustó muchísimo lo disfruté mucho la verdad pero bueno a ver sigue dale sigo con un poquito de terror con los aulas aulas de Red Barrels que sí al Sergio no puede con ellos pero está muy bien tío a mí no me gusta nada el Corremap pero no es por el terror es que no me gusta igual que un Alien Isolation si me mola a mí sé de tener que estar corriendo porque me sigue un puto chalao que encima puede mirar y le besa y dice pero qué cojones esto a mí eso no me mola pero bueno yo sí lo compro tú compras casi cualquier cosa que sea de terror cabrón pero bueno claro yo con el 2 lo jugué de día lo jugaba a ratitos de partidas de 20 15 minutos y lo tenía que dejar porque se me iba a salir el corazón por la boca joder otro valiente otro que es un en realidad es un spin-off pero ya está la trampa ya está la trampa ya está la trampa correcto a ver Jasmine el Team Yakuza ah esa me vale porque yo eso le he hecho esa trampa pero eso es una nueva IP eso es verdad es una nueva IP según lo que dice Sergio vale o no vale si eso sí esto la regla la pone la pone es mi escategoría y si hago lo que me sale del lado correcto es mi podcast y ya está no es mío pero hago lo que me sale las pelotas también correcto muy bien poco juego me cuesta recordar otro juego en que haya conectado tanto con los protagonistas sí ya es muy bueno es muy bueno que diga joder han herido a a este me cago en todo que es como si me hubiesen herido a un familiar o el malo este que asco le tengo le mataba es maravilloso que bien muy bien Aureal ahí viscerá seguimos con Team Ninja y Hellblade que a mi me sí que vi que porque luego te enteras de cómo lo hicieron el proceso y en realidad era un equipo más bien reducido con medios justitos y hicieron una cosa impresionante tengo un poquito de temor de lo que pueden hacer ahora con Microsoft sí estamos todos a bastante acojonados porque ojo es un juego uno de esos juegos que ha muerto ha desaparecido es un Bayonetta 3 de la vida está por ahí se ha visto algo más lo malo es que lo que se vio decían no no esto es el motor gráfico sí una secuencia a los dos meses dijeron como mi cabeza sí a los dos meses dijeron bueno no no era motor gráfico es que lo habías tragado sí sí es como no 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 al final no venga hasta luego y todavía no sabemos lo que va a pasar sí eso es a ver sigue después de esta interrupción tan interesante sigo con Bloodborne que podría intercambiarlo con Sekiro pero me quedo con con Bloodborne que me temo que va a ser el único de la saga pero me convenció su ambientación todo su barroquismo y todo todo el rollo que tiene me gustó mucho más que los Dark Souls joder macho yo mira ahí te interrumpo porque a mí Bloodborne es un juego que me jode muchísimo ¿por qué? porque es un juego que me gusta absolutamente todo de él en especial todo el tema visual como tú bien sabes y demás pero me repatea el tema del farmeo es que me da mucho asco o sea si hubieran cogido eso mismo pero con el tema de los Estus de Dark Souls 3 hubiera sido de mis juegos favoritos de la generación pero no optaron por el tema también podían haber hecho también podían haber hecho un motor gráfico en condiciones y no un motor gráfico de broma que es el que hicieron sí eso también es verdad pero bueno eso es From Software y es lo que hay y ya está a ver otra interrupción más ¿qué te parece Miguel Ángel? a lo mejor dentro de cuatro horas acabas con tu lista ya quedan cuatro esta igual es un poquito otra polémica pero yo la disfruto a muerte y estoy deseando que tenga una secuela de Ainscone ole ole yo estoy ahí contigo a tope hombre claro que sí muy bien muy bien o sea tiene algunas cositas de la historia que no que no estoy bueno tiene nada detalles el personaje principal el segundo más odiado después de Nico Bellic que me parece asqueroso ese personaje y el de Ghost of Suski Maraman está ahí a tope el de Ghost of Suski Maraman es un soso pero el de Days Gone es un payaso es imbécil pero es que yo lo jugué en castellano y Claudio Serrano hace maravillas Claudio Serrano efectivamente hace maravillas pero te están vendiendo un personaje que es un poco paleto y más bruto que un arao o sea es un poco ese rollo o sea que es eso lógicamente el doblaje es acojonante y el personaje está muy bien muy bien construido pero pero en una base de un redneck motorista un poco asquerosete de hecho el doblaje es lo mejor del juego en mi opinión con bastante diferencia sobre el resto pero bueno sigue con tu ponzoñez le estás defendiendo a ver sigue a ver aquí sí que me me vato a muerte si hace falta Devil Within Devil Within eso dijiste que no servía el 2 que era intergeneracional y no valía o sea que hay unas trampas sí estoy de acuerdo pero el 2 el 2 que no es intergeneracional y es netamente superior al 1 que el 1 completamente de acuerdo el 1 era muy pechado el 1 era muy pechado y el 2 no y el 2 era muy malo en mi opinión no 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 el 1 era muy repetitivo y muy plomo y el 2 es tan bastante mejor que el 1 el 2 es un el 1 era muy 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 correcto muy muy cositas suyas de ahora vamos a meter las movidas raras que me gustan a mí correcto sí y al final apoteósico correcto sí muy bien en fin bueno sigue con tu mierda que te gustó del 2 el qué que era mejor en qué en todo en todo en todo sobre todo a nivel la historia era cojonuda comparado con lo del 1 bueno y en sí misma sí tampoco en ese no había que correr mucho tampoco lo mejor del juego no era el argumento del primero pero bueno no 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 y los personajes eran típicos de Mikami eso es el gafas aquel pero bueno el no me acuerdo como se llamaba sin acritud pero muy bien y ya solo quedan dos Spiderman correcto y la verdad es que me lo pasé como un enano me gustó mucho el respeto que mostraron al personaje es otro juego que se sostiene mucho sobre el doblaje que también es maravilloso y bueno sí sí divertidísimo de principio a fin al sistema de juego que tiene para ser un sandbox me parece en cuanto a diversión me parece el sandbox más divertido que he jugado nunca en eso lo digo así de claro o sea me parecía divertidísimo que normalmente suelen parecer un poco coñazo a medio plazo me pasa como aquí que terminan siendo un poco coñacines pues con Spiderman está deseando jugar la verdad muy bien de lo poco decente de tu lista sigue y ya cierro la lista con Gozo Asusima bien un juego que he disfrutado de principio a fin que la historia me ha llegado a emocionar hostia cuidado eh que esto nos pone blando vas a llorar a lo mejor si sigo hablando sí pero bueno voy a aguantar pero de la es que Don Kikon Don Kikon vomita eh Don Kikon te puede puede vomitarte encima o algo yo puedo llorar con la inexpresividad de Jin Sakai que es como había un truco era poner la máscara la más grande que hubiera y ya está y ya está y molaba pasaba a molar es que estaba o sea era como un señor que se acababa de despertar de la siesta todo el rato es como a ver es más sencillo es como si pones un garbanzo de estos que ya ha remojado el agua y le pones ahí de cabeza un garbanzo le pones ojos y ya está pues esa era la cara que tenía el hijoputa ese todo el rato pero le ponías una máscara agresiva y molaba ya estaría es verdad ya estaría muy bien buena lista eh el final el principio y media es un poco basura pero bien me queda gusto empezaba ahí buena lista bueno al final un poco basura si pero pero no te preocupes que aquí ahora viene la zarín y entonces va a ser tu lista va a ser goti en comparación porque va a ser todo el 10 basura este a ver la fiesta la fiesta de la mierda que me gusta a mi tío correcto ahora hemos hablado de nuevas IPs nuevas IPs sí venga vamos a ir ahí rapidín o sea cuidado a ver cuidado Donkey Kong te doy permiso para que te vayas a mear no 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 venga tampoco lo necesito pero bien te agradezco tío a ver en el 10 Immortals tío me ha gustado mucho me ha gustado mucho sé que es un Breath of the Wild descarado correcto pero me ha gustado el planteamiento como lo han hecho como se aleja un poco de los Assassin's Creed siendo de la misma gente de los Assassin's Creed correcto me ha gustado me ha gustado mucho me ha gustado mucho porque aquí va a ser rápido no te ternices venga va aquí va a ser rápido Cuphead ves aquí entramos en gol en las gaunas pero bien es un poco lo que hemos dicho antes puedes hacer una IP nueva se puede llevar la contraria tío hombre pero es verdad puedes hacer una cosa hombre cara es porque esas animaciones a mano y tal tienen que ser caritas pero ojo estaba así pero estaba Microsoft detrás ese es el típico efectivamente indie que me parto indie y una leche efectivamente después hombre Death Stranding no me lo he acabado me faltan muchas cosas todavía cada vez que veo el juego pues se me hace ahí un cortocircuito y no entiendo muy bien el 90% de lo que está pasando pero hay que admitir que está guay y que Kojima siga haciendo cosas yo te diré que cuando pasas la pantalla del menú te lo empiezas a entender gracias a los tíos pues estoy ahí todavía llevo como 20 horas estoy intentando salir del menú está ahí en fin Ghost of Tsushima por supuesto el juego el modo historia no me lo he terminado todavía pero llevo como 90 horas de juego porque al online he quemado efectivamente me parece a nivel soy un puto pesado pero es verdad que un juego que online te ofrece ese nivel de desafío y ese o sea el control que tiene es exquisito es una maravilla las mecánicas de lucha que tiene muchos amigos que molan mucho pero lo malo es eso que tengo dos o tres con los que juego y solo juegan a Destiny me tienen jodido en fin bueno siguiente Watch Dogs pues nada es como Kiko y como yo no tengas ya está me pongo ahí al gato a jugar le doy un mando y que juegue Watch Dogs el uno fue lo que fue aunque a mi me gustó el último es una cosa que no sé pero el dos es tan bueno que merece la pena o sea el dos me parece uno de los mejores juegos que he jugado en esta generación tengo que decirlo bueno en la anterior siguiente Destiny por muchas cosas y porque pese a la competencia entre comillas no se ha acercado nadie a la propuesta de Bungi pero ni de lejos en eso estoy totalmente de acuerdo es que además los tiroteos de Destiny son especialmente gratificantes sí no hay nada como eso no hay nada como eso y la verdad es que eso lo he pensado muchas veces y la verdad es que no sé muy bien por qué o sea al fin y al cabo joder otra cosa es una solidez hay una variedad de armas acojonante y el no sé es que o sea que un juego que te obliga joder para algo interesante yo parece que Destiny patrocina este programa tío no hombre joder para un juego en el que tienes que repetir las cosas 20.000 veces por supuesto es verdad cuidado es un juego que tienes que repetir las cosas 20.000 veces y que siga siendo divertido porque el gameplay es tan bueno tío o sea tiene un mérito acojonante sí 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 siguiente que me ha gustado más a mis amigos no pero a mí sí Division porque Division 2 me ha gustado mucho el sistema de a ver la tercera persona me gusta más el sistema de coberturas Kike despierta por favor me ha gustado más siguiente de Cells por lo que ya he dicho en este programa y en todo lo demás muy arriba me parece bien pero muy arriba para lo que eres tú ya pero es que le he dedicado muchas horas o sea yo al final he pensado en lo que me ha dejado ahí más pozo y luego las horas que he jugado vale vale me importa poco me da igual perfecto no sé si puedo poner a God of War porque realmente ¿cómo? God of War pues claro que no joder ¿cómo se llama el juego? God of War sabes que Sergio aquí ya tío no puedes ¿cómo es tío? pero si lo habías cambiado ¿por cuál lo cambiaste en el programa? no lo sé tío has intentado colar en la misma que en el programa fantástico iba a poner iba a poner un till down pero perdón this gone pero al final no lo puso y como la lista como la lista es la misma el otro programa que no lo ha cambiado ni lo ha mirado siquiera pues no lo ha reciclado tío pero si el otro programa se fue a mierda pues esto se queda todo pero me lo has intentado colar igual ni para bien ni para mal no vale hacer trampas la lista que tenía tenía venga pues en el 2 Days Gone ahí con su Claudio ahí a tope macho y las motos y los paletos rednecks y en el 1 tengo que poner Neo porque me gusta mucho y ya está y punto y es un juegarraco cojonudo que tiene un poquito de Dark Souls o poquito poquito bastante sí bastante no te lo he dicho nunca pero es algo que a mí no me termina de cuadrar para mi gusto personal no entiendo por qué tanto odio a una cosa y tan es que era una basura rara yo creo que no pero yo creo que aparte del tema de la amrita este que tienes que pues como las almas de Dark Souls y tal el rollo ese aleatorio del armamento y de la armadura el loot el loot de Destiny y de Division y de su prima Lanati pues en Neo o sea al final es un poco Dark Souls en el que un poco dice tampoco voy a decir que recaiga la responsabilidad de tu muerte en tu control porque muchas veces te caes por un barranco y te jodes la vida y ya está menos que con Dark Souls también es verdad pero si es un poco más exigente a nivel de control y aparte tiene todo el loot con lo cual se mea en Bloodborne y en todo esto correcto entonces por esta regla de tres mención especial a FIFA por el tema este de Bigfoot y por supuesto a la Avengers por todo el looteo lamentable hombre por supuesto por supuesto no hombre no tiene nada que ver joder es otra cosa es otra movida es otra movida es otro rollo en mi lista en mi lista pues ya está pues el niño es el primero y punto a ver a ver Don Kikon arregla un poco a ver yo para empezar ya me queda absolutamente claro que Sergio saboteó el programa anterior porque hubo muchas disputas con respecto a que es una nueva IP que ahora no eso es cierto ahora ha sido más políticamente correcto ha hecho su listilla y tal yo estoy con Jorge Cano si nos está escuchando estoy con él de que lo que es una nueva IP no es exactamente lo que consideran Sergio una nueva IP pero en fin para mí es otra cosa al contrario pero no es por eso es por no discutir ya porque como no hace ningún caso pues ya me callo tú el primero si eso empezaste tú se han portado yo a ver es propiedad intelectual es una franquicia nueva pero una franquicia no necesariamente tiene que ser una saga debe ser un juego el primer juego me dan igual tío Jorge si estás por ahí llama y defiendeme de esta gentuza pero en fin eso es efectivamente pero a ver yo no he hecho listas yo no sé si tengo 16 o 5 Jorge está en pilares hasta ahora y además mucho me lo habéis pisado yo había puesto muchos Judemen para mí aunque yo no lo consideraría nueva saga ni de coña porque es un Yakuza tío en toda regla pero para mí se llama Judgment bueno que sí Sergio que sí la jugada cuidado cuidado antes de que sigas Sergio se va a llevar al juzgado y va a decir que es una nueva IP pero antes de que sigas la jugada esa de sacar el Judgment ahora de Play 5 y cobrarlo también aparte del de Play 4 yo estoy encantado regular eh con mi amigo cara naranja yo estoy encantado que lo saque que cobren lo que tengan que cobrar para que hagan más sí ahí me vale yo ahí bueno ya está pues entonces God of War número 2 tonterías estas que dices a ver sigue a ver seguimos The Standing también tío Detroit ahí dentro de lo que cabe la historia y eso tío a ver que no yo no lo incluiría nunca en estas cosas pero como Sergio de Baria pues en fin nueva IP Detroit y tal va a ser una saga con un futuro increíble de momento va sí Gozo Sushima también tío muy bien luego yo incluiría bueno a Play Tale Innocence que a mí es un juego que me gustó mucho tío me encantó la historia esa me la has copiado del anterior pero me vale cabrón sí o no es así tengo testigo a Lázaro 13 Sentinels también tío es un juego que me gustó mucho y sí Spiderman también diría un Tildown que para mí es un juego que me gustó bastante tío Outlast también lo habéis comentado ya luego incluiría The Dark Pictures Anthology pues los juegos en general tío los han sacado hasta el momento a mí esos juegos de terror como bien sabes Sergio me gustan mucho y molan la venta por aquí ha apuntado Hellblade Dead Nightmares no te muevas tío llevas un huevo eres un pesado luego dices yo que sé llevo tantos llevo como 20 o así tío no hombre no el último año lo he escuchado que ha dicho Little Nightmares lo que pasa es que no sé como nueva también tío y bueno lo que quieras sí depende de lo que lo que a Sergio se le ponga en ese momento en el flequillo tío pues depende de eso y bueno Sekiro tío que en todo lo que había aunque sabes que no soy muy opcional del género también me ahí me gustó por la ambientación y eso no me disgustó tío mentira y creo que no no hayáis dicho ya para no pisarnos 200 veces yo creo que un poco eso tío muy bien con con sí sí como tú cuando dices tus 200 juegos inventados pues más o menos igual así todo el rato correcto a ver manos me dan unos sustos de muerte bueno da igual madre mía es lamentable tío por lo menos sí no no en este caso para decir algo así no pido permiso porque me me mandáis un sicario no me extraña en fin en fin cuando si algún día lo hacemos esto en presencial yo creo que Kike te va a dar alguna bueno a mí también algún navajazo nos llevamos yo me voy a poner otra esquina seguro correcto algún navajazo a ver yo ve rápido porque no merece la pena a ver mención especial a inside que es un ip que no conocen idios a mí me gustó muchísimo y luego a black tale innocence de los juegos más infravalorados de esta generación supongo que estás de acuerdo con algo no don pico yo lo recomiendo a todos los que no sepan posiblemente ni de lo que le estoy hablando es un juego de estos que no tiene tiene cero relleno dura cuánto durará 6 horas pero tengo una historia increíble macho y la ambientación eso es bastante variado dentro de lo que cabe siguiente en el 9 mario cross rabbits kingdom battle muy rico de lo mejor de esta generación en ese en ese estilo que por cierto ha habido bastante poco ese tipo de estrategia más o menos dinámica ha habido muy 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 poquito y he de decir que aunque es el mismo juego a ver en venta está claro que si no estuviera mario hasta luego pero yo creo que a mí me hubiera gustado exactamente igual con mario sin mario con ya te digo con universo nintendo sin universo nintendo igual que en otros no en este sí a ver el siguiente de las guardian yo sé que es un a ver como es el tercero de la trilogía hubo gente que le rechinó un poquito porque salió más tarde comparado con con shadow colossus no está a su nivel pero a mí es un juego que me gustó mucho y el final me pareció realmente bueno y narrativamente es mejor a mi juicio si lo que pasa es que shadow colossus narrativamente es muy particular de hecho la gracia que tiene es esa pero si compro lo que dice si está mejor está más cuidado si tiene más más chicha a ver siguiente until down para mí es el mejor juego en su estilo que he jugado y es una eso lo comentamos en el programa anterior pero en este no lo de supermassive que lo dejara escapar sony es una cosa que a mí se me escapa la verdad que no lo haya comprado directamente como insomnio no sé a mí el ejemplo más claro es quantum dream están muy a la par para mí supermassive está por encima de quantic en mi opinión por gusto personal aunque a mí también me gusta quantic pero me parecen más divertidos me parecen más juegos los de supermassive uno es más juego y otro es más peli es un poco el rollo pero es el rollo no lo critico son distintos a mí me mola más el otro a ver siguiente horizon que por cierto yo me sorprende no lo habéis dicho ninguno de vosotros es posible es que a mí no me enganchó del todo tío a mí yo lo he intentado tres veces y al al sexto bostezo lo he quitado técnicamente es muy bien y tal pero no 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 conecta conmigo tío no sé el problema porque ha jugado porque ha jugado a brisas de wild es el problema que tiene nos pasó nos pasó a toda la prensa para que la gente lo sepa a toda la prensa especializada nos pasó todos los que jugamos brisas de wild yo le joder yo estaba jugando a horizon y me estaba gustando muchísimo pero muchísimo jugué a brisas de wild me lo acabé volví a horizon y dije es que no quiero jugar a esto es muy triste porque es un juego espectacular y es muy bueno y técnicamente es una barbaridad pero es lo que hay pero joder yo creo que merece no sé yo creo de lo más gordo que ha salido un parchecito un parchecito en play 5 ahí para ponerlo a 60 frames y a lo mejor me animo a empezarlo por cuarta vez no porque el desarrollo no te va no te molte el earphone y luego este tío correcto a ver siguiente judgment pues ya lo habéis mencionado no voy a reiterarlo un jakuza diferente que a mí está a la altura y es difícil cuarto ori que tampoco la habéis mencionado no sé muy por qué me gustó muchísimo también es cierto que ese tipo de juegos a mí me encantan y ese en particular sobre todo el primero me ha gustado más el primero que el segundo pero a mí me parece que es un juego indie también de aquella manera porque no no compramos indie pero me parece un juego muy bonito y joder que se disfruta mucho jugándolo tercero Astro Bot no sé si me gusta más el Rescue Mission que yo creo que sí el VR más todavía que el pues el Astro Bot de estándar de Play me parece pues lo que hemos hablado otra vez que si ese en lugar de Astro Bot fuera Mario no sé qué estaríamos hablando de otra cosa pero como lo hemos dicho ya muchas veces pues no tal y los dos top Gozo Tsushima nada que decir tal y Spiderman tres cuartos de lo mismo y Spiderman es decir que tiene más mérito porque Spiderman han salido 857 mil juegos previos en Spiderman y para mí es el mejor a años luz pero a años luz del resto pero es que no tiene nada que ver de hecho para mí junto con Batman el Arkham Asylum el primero yo creo que es los mejores juegos de superhéroes de todos los tiempos estaba muy maltratado Spiderman de todas formas en los últimos años pero ojo que Spiderman como había tanto había mucha ponzoña general pero había cosas salvables incluso alguna buena al menos en mi opinión pero se camuflaba ahí tío entre la ponzoña en la ponzoñez es que la ponzoñez era muy buena es lo que decíamos antes también saber venderlo tío como para no venderlo era difícil no venderlo oye yo me he dejado uno en el tintero tío que merece te está jodiendo a ver celeste tío celeste me vale aunque solo sea por la banda por la banda sonora aunque solo sea por eso me vale que buena es si no es correcto a ver y ya vamos acabando vamos con las preguntas correcto como lo saben ya hostia espera antes de que empieces con las preguntas ay dios tío a ver en la lista de preguntas tienes una IP nueva que esperemos hay mucho de lo que vaya a salir o sea que algo que sepamos que va a salir pero que estemos esperando ahí con ganas sí pero si ya lo dijo el programa anterior tío pues no me acuerdo no me acuerdo si tienes memoria de IP es tu problema igual que la pista de audio de Sergio se me ha borrado la mente muy bien en fin a ver Aureal Aureal Lázaro Donkey Kong y yo el orden mejor compañía de la pues eso pasada generación es decir PS4 tal y me vale también Switch que está ahí entre pin de Valdemoro a ver pues me tengo que quedar con Capcom me quedo con Capcom va a ser un anime esto yo creo ha conseguido una solidez importante esta generación resucitando sus licencias más importantes sobre todo lo que ha hecho con Resident me parece muy meritorio y también con Devil May Cry la verdad sí es que sí lo mismo Lazarín es que yo creo que decir PlayStation Studios es como demasiado demasiado amplio ¿no? sí muy fácil sí hombre joder es que son mucha tralla no sé es que aparte de eso hombre lógicamente Capcom está ahí al frente de varios géneros con unas sagas increíbles arreglalo después de lo que ha dicho Street Fighter V arreglalo ahora Street Fighter V es una basura de tamaño inconmensurable es lo que voy a decir salvo Street Fighter V yo creo que estamos todos de acuerdo yo creo que sí yo creo que sí o sea es difícil en esta pasada generación haber hecho tantas cosas buenas a ese nivel y tan variadas como Capcom yo creo que Capcom con Sony no hay color tío sí pero Sony es lo que te digo que Sony son muchos son muchos estudios eso es hacer claro que te quedas con Santa Mónica Studios con Sony Bend es que eso realmente son estudios totalmente diferentes a ver que God of War sea un 2 o sea que no God of War se mea en toda la lista esa de juego de terror del Man of Medan y su prima Ganati que habéis dicho venga pues Capcom sí totalmente de acuerdo a ver mejor estudio es decir ya no acompaña sino mejor estudio de desarrollo está más chunga imagina porque a lo mejor es más difícil determinar que consideras estudio que no es que es complicado eso tío sí a ver estudio que no sea una compañía tan tan grande o sea para empiezo yo para mí Supermassive me vale porque parece que es más grande de lo que es y en realidad no y para mí tiene mucho mérito lo que está haciendo en mi opinión sí te lo compro tío te lo compro Supermassive en serio esto sí que es vamos gol en las gaunas pero sorpresa en la romareda madre mía a ver que está pensando se le cae la baba a L'Oreal a ver Santa Mónica Studios o sea lo que han hecho con God of War cómo lo han reinventado cómo han diseñado un viaje argumental espectacular cómo han o sea lo que ha hecho ese juego en la generación anterior es que no lo ha hecho nadie ni de lejos o sea me sigue pareciendo de lo más grande que se ha hecho jamás en la historia de los videojuegos no puedo ser tan fácil lo que decís os lo compro a los dos tío lo que ha conseguido el hombre este bueno no sé qué nivel de implicación y de culpa tendrá el Cory Barlog este pero pero lo que han hecho con una saga que está encasillada en un género muy determinado en una forma de jugar súper determinada y tal sacarlo donde lo ha sacado meterle lo que le ha metido a nivel argumental o sea es que es increíble lo que han hecho y me parece que no se puede competir con eso compro yo la única tal es que eso de que es pequeña es que hay mucha pasta por ahí pero me vale pero me vale sí compro y aún así a pesar de todo eso es un poco trampa Sergio pero bueno es un poco pero bueno me vale o es Santa Mónica pero es Sony al fin y al cabo pero es una solo entonces me vale y aún así yo sigo echando de menos los God of War clásicos me diréis que tal pero me gustaban mucho ese tipo de juego pero bueno a ver Aureal has caído ya en algo o sigues ahí sí ya lo tenía y además que encaja perfectamente lo que dices de algo más reducido el Team Yakuza también lo compro todo yo estoy por cambiarla por esta sí 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 bueno no la cambio Yakuza Yakuza Dark Dragon es una barbaridad algo bien hecho es una barbaridad una fiabilidad correcto a muerte con ellos sí además es que para mí lo mejor que ha hecho lo mejor que tiene Sega ahora mismo es ese estudio sinceramente y ojo que Sega de un tiempo a esta parte afortunadamente también ha remontado es una pena que no haya pegado más tío la saga Yakuza aquí en occidente tío porque es una saga brutal y el último es increíble si te sirve de consuelo están bastante contentos con las con las ventas dentro del argumento y la localización y o sea todo el es que es es que es Japón o sea que es que Japón lógicamente no es un una historia de mitología o una cosa súper cercana es que es no pero es que tío luego la gente la gente habla de historias luego de argumentos de narrativas y es que de Acusa Dark Dragon las narrativas de historia los personajes todo tela marinera tío no sé la importancia para mí que debería tener sí compro estoy totalmente de acuerdo muy bien hombre ves si luego no es tan jodido macho esta es un poco esta es un poco machunga a ver qué es lo que más has echado de menos en esta generación Miguel Ángel me vale cualquier cosa tanto conceptos como juegos en concreto me vale lo que sea pues te diría que a nivel de de mecánicas que no veo nada que sea realmente rompedor o sea por ejemplo es algo que pienso pienso a menudo con con los con los con los con los en primera persona me sigue chirriando que se que se lleven las mismas mecánicas que que hace dos tres casi cuatro generaciones de llevar el alma en el ombligo ir basculando y y que de eso no salimos si no salimos de eso y todas las soluciones que hay son a nivel del cosmético correcto pues mira eso también te compro y es más es que el sistema de control es exactamente el mismo ya se ha clonado hasta hasta límites extremos o sea si un shooter sale con un con un sistema de control diferente ya te chirría ya dices hostia esto no se recarga igual aquí no se dispara igual este botón bastante de acuerdo a ver lazarin un street fighter digno o un king of fighters en 2d es lo que echo de menos aunque el test en 3d está bastante bien si king of fighters 14 está bastante bien bastante mejor que el street fighter 5 a pesar de sus cositas que también las tiene pero bueno oye con respecto al tema shooter es un poco a ver lógicamente hay posibilidad de mejora pero un arma se dispara como se dispara o sea es como como si dices que quiero un juego de coches que se juegue diferente un coche se conduce como se conduce pero te quiero decir te explico al principio en los shooters tú cogías un golden eye un perfect dark y tal el sistema de control no tenía absolutamente nada que ver con el de turo porque el salto estaba en otro lado tal a eso me refiero menos mal que hemos superado eso porque vaya sistema de control más horrible vale pero eran diferentes o sea tenían personalidad en este caso es todo exactamente igual con el mismo botón se hacen todas las mismas acciones pero yo creo que porque se ha llegado a un sistema un poco o sea es que no se puede mejorar o sea yo creo que es lo más intuitivo pero te lo cambio es como si en un juego de lucha siempre 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 se juega con cuatro botones y cada uno de los tal hace lo mismo pues tío que sí pero que no o sea hombre ya sí pero que no no sé si me explico que ojo sí pues es lo que te digo el juego de lucha no deja de ser fantasía al fin y al cabo y en Tekken hay cuatro botones y cada botón es una extremidad es verdad es verdad que en Destiny es todo realidad es que se me había la vida misma el Doom tío es lo que es pero tú o sea por ejemplo el juego este tan desagradable de Series X que es como parece de HR Giger que es como un shooter en primera persona pero eso es el Scorn o sea el Scorn puede ser original porque tú disparas con un gusano que te pones al hombro y vomita ¿sabes? y cosas así pero es que una pistola o un rifle o una escopeta es lo que hay o sea lógicamente está basado en armas reales y las armas reales funcionan así y se manejan de esta forma sí pero una cosa que sí que todos los sistemas de recarga y todo esto no tienen mucho más margen de mejora pero sí que se podrían mejorar a nivel mecánico a nivel de perspectiva o narrativa incluso sí correcto no hace falta irse más lejos yo por ejemplo salvando las distancias un Perfect Dark un Perfect Dark que ese estilo de juego ya no se lleva tanto en shooters y yo lo he hecho bastante de menos más evolucionado pero es que ahora los shooters son los que son y ahora era un género que a mí me entusiasmaba y de un tiempo a esta parte me la suda bastante la verdad de juego el modo campaña un poco y tal es lo de siempre pero pasa el mejor o peor depende del juego y hasta luego y le olvidas es lo que me pasa yo estoy ahí compro bastante lo de Miguel Ángel a ver deja de dar la turra joder enlaza que plomo yo a ver pues echar en falta se me ha olvidado cual era la pregunta echar en falta en esta generación correcto perdón Kike a ver pues echar en falta para empezar un Elder Scrolls que es una saga que me gusta mucho me hubiese gustado que hubiese uno de esta generación y luego Castlevania es una saga que siempre ha habido en todas las generaciones muchos además que han aprovechado cada consola bonito aprovechar cada consola al máximo y ahí si es un vacío que ha dejado tío si yo pues mira bastante bastante contigo yo voy un poco más en general yo he echado de menos la recuperación de ciertas sagas que yo creo que podrían haber no a ver te digo aprovechando el que han repuntado afortunadamente un poco los juegos de lucha y los juegos de velocidad con el tema de los eSports sobre todo pues un nuevo FC o un nuevo Sega Rally un Daytona USA o el tema de la lucha joder un Dax Tokens un Virtua Fighter no sé yo he echado de menos ese tipo de recuperaciones que joder pero bueno no va a pasar también lo digo no creo no veo que va a pasar efectivamente de eso sí que me olvido soy bastante realista a ver terminando ¿qué te gustaría ver en esta generación? en la nueva PS5 Series X Miguel Ángel me vale también que me digas un juego en concreto como cosas más es más generales vaya más zombies ¿no? más zombies más zombies que más grande ¿no? pues sí que retomo lo que decía antes me gustaría ver algo realmente rompedor o sea darle una vuelta a un género como los shooters o la lucha con algo que no que no hubiese que no hubiese sido hecho antes y en títulos concretos pues que coincidimos yo quiero un Silent y quiero un Metal Gear y quiero un Castlevania pero los veo cada vez más lejanos si te soy sincero no tía vaya jarro de agua fría tío en fin a ver Lazarín arregla cuenta un chiste bueno no que eso es peor no déjate déjate sí correcto vamos a ver tío hemos estado muchos años ahí que nos han sorprendido con sagas o franquicias que aportaban cosas que no habíamos visto jamás pues por qué no desear pues eso un Metal Gear que signifique lo que lo que significó el primero en Play por ejemplo o sabes formas de jugar nuevas o cosas que técnicamente no se podían hacer antes sí o sea porque me niego aunque tiene toda la pinta pero me niego a que esta generación sea una versión pro de la generación anterior tiene toda la pinta por ahora por ahora parece eso toda la pinta pero estaría bien que no lo fuera pues sí pero bueno y quiero ver triunfar Outriders es mi deseo bueno joder tío en fin estoy a tope con Outriders tío nos faltan tres días para que lo pueda actuar es la misma línea sobre todo de lo que ha dicho Aurealo el azar o lo mito lo borro de mi cerebro como dice el tío sí hazlo sobre todo nuevas series nuevas sagas y nuevas propuestas tío algo que digas es un cambio generacional de verdad que se note no que los tiempos de carga son menores o que se ve mejor sino que algo que te que te cambie un poco tío la perspectiva de lo que es un tipo de juego yo sí me gustaría eso tío es que siempre ha sido así o sea si recordáis en cualquier época de de Play 1 de Play 2 de tal era algo que no es solo gráficamente sino a nivel de de como es de jugabilidad te cambiaba la película y ahora eso mismo no lo tenemos yo no quiero una generación nueva que se vea mejor quiero una generación tío que proponga algo distinto y eso es lo que me molaría ya eso también te digo pintan bastos porque las novedades ya lo sabes Battle Royale y mierda de estas que no me gustan nada así que nada yo a ver compro eso pero por ser un poquito más concreto y más más conciso yo quiero más juegos de lucha bien y sobre todo más beat'em ups me encantan los beat'em ups o sea Final Fight The Punisher todos estos me encantan y yo creo que Final Fight con el rollo de Seeds of Rage 4 es que tú fíjate por eso digo es que además estar un realista también Sergio que vamos que asustas ya tío ya correcto pues joder pues al loro el juego que si dependiera de ti te gustaría que realizaran lo que fuera el juego que el juego que si te dicen oye quiero que el nuevo el Silent Hill 27 sale el Silent Hill 27 aunque no haya salido tal quiero lo que sea a ver Aureal como siempre pues me repito como el ajo pero si tengo que elegir uno sería Silent Hill hostia muy bien pues yo creo vas a tener suerte porque yo creo que caen caen dos ya sabes a ver Lazarín esto va a ser esto es un poco loco pero Days Gone 2 no no jodas no no una adaptación cojonuda de Robocop con su parte de shooter bien hecha de la peli original con una calidad brutal brutal y que se juegue increíble y que tenga ahí sus fases de dar hostias y de pegar tiros y de coche y de todo o sea rollo no sé una maravilla por decir algo algo distinto y lo voy a decir yo solo pero a mí me gustaría muchísimo me va a caer me va a caer una somanta de hostia un Assassin's Creed ay dios en la época de la revolución rusa de 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 todo te está te está volviendo loco de Romanov madre mía es que invitas a comunistas al programa tío está fatal está fatal pero es que se le ha ido la cabeza tío yo creí que iba a decir que iba a decir un Assassin's Creed pero en la época del Vaquilla algo así también los 80 en Vallecas los 80 en Vallecas hace Assassin's Creed Vallecas City tío Ubisoft igual se lo pensaba tío tenía mucha chica algo súper cool súper raro un Nosferatu 2 algo que conocemos cuatro matados y tal y se te marca con esa mugre en tonto madre mía en fin a ver Donkey Kong supera ya ya puestos a decir improperios tío yo iría a un nuevo Forbidden Siren de Sony que apostara ya dejada de tonterías de Ososhima y un Charter y cosas un nuevo Forbidden Siren un Charter y cosas un nuevo Forbidden Siren y un Master of Darkness remake por supuesto que sega ya ni Yakuza ni historias tío y ya está no hay nada más que decir y cierra ya el programa porque ya después de esto no hay nada tío ya está efectivamente correcto yo termino con eso Shadow of the Colossus 2 que no va a parecer bueno también todo está fino tío sí correcto y ya está pues hasta aquí que ya está bien qué maravilla oye lo de Robocom no lo esperabais lo que no esperaba es lo de Assassin's Creed ¿con quién ha dicho? ¿con Gorbacho? no sé ni lo que ha dicho ¿con Gorbacho? no sé ni lo que ha dicho con Ronald Reagan ha desconectado cuando ha dicho Assassin's Creed ha hecho un con los de Cuéntame Cuéntame Creed quiero un Assassin's Creed con Imanola Aria creo que es el mejor cierre de programa que hemos hecho nunca correcto qué maravilla tío Imanola Creed te he dejado vamos joder yo me he quedado yo creo que ya no duermo tío madre mía qué cosa tan extraña de este pavo tío madre mía tío hemos pasado de de fuera del micrófono de hablar de lacrimosa y cosas así a una mierda que me de la Rusia no sé ni lo que ha dicho tío es que todavía estoy acabo de sellar mi vamos ya no me vais a invitar en la vida mierda el acorazado Potemkin te vamos a llamar a partir de ahora madre mía tío la fuerza rusa en fin pues nada pues nada CCP CCP un placer tenerte aquí Lazarín la semana que viene más más no sé más y mejor mejor no posiblemente no posiblemente peor con peores chistes seguramente pero más peores no eh has contado dos o tres de lo peor de todo tu repertorio y has jodido si es cierto eh especialmente malos eh correcto no basura me dan susto de muerte eh hostia repitiendo repitiendo bueno en fin es que se para por si por si lo hayas borrado de tu mente para que te jodas para refrescar para que te acuerdes correcto F5 muy bien a ver Donkey Kong bien es una pena tío me das envidia yo tengo que beber tengo que empezar a beber soy Astémi y tengo que empezar a beber en el programa de hecho yo empecé a beber cuando empecé con Hadouk en rojo antes no lo hacía nunca no me extraña tío no me extraña correcto si si doy fe de eso en fin que hasta la semana que viene y ya está hasta luego adiós bye bye chau sí no 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 Gracias por ver el video.